Bueno, 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 así como me vienen diciendo que solamente miro las cosas de Adorno y Milley y compañía, apareció alguien para poder ver alguna que otra entrevista. Y quién apareció nuevamente, salido de entre, ¿de dónde salió? No se sabe, pero salió Alberto Fernández, fue a la radio a charlar, a radio con vos, fue a charlar Albertito y estuvo muy bueno esto, estuvo muy bueno. Así que, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a reaccionar, vamos a ir viendo, a ver, ¿qué fue lo que pasó? No, no fue en helicóptero, no fue en avión de la compañía Iberia tampoco, está en Argentina Alberto, ¿eh? Lo que pase con Ernesto Tenenbaum, ya lo anunció Ernesto, está con nosotros Alberto Fernández, ex presidente de la nación. Bienvenido, primero. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? O sea que todos te dijimos, vamos a contar eso, ¿no? Sí, a ver, decílo. Me pareció gracioso, salió grave y dice, que se te ve mejor Alberto, yo lo vi, le digo, se te ve mejor, desemblante. Y antes vos dijiste, es lo mismo, tres personas te dijeron lo mismo. Lo que no quiere decir que necesariamente tengan razón, ¿no? No, bueno, bueno. Que un montón de gente repita lo mismo, no necesariamente quiere decir... No, por supuesto, por supuesto. Está contento, pero es verdad, se lo ve mejor. Ya al final de, al final, 2023, 2022, 2023, Alberto estaba absolutamente detonado. Está un poco mejor desemblante, hay que decirlo, ¿eh? Tampoco, está un poquito mejor haber dejado el poder y el estrés del poder, calculo que le hice un poquito mejor. Por supuesto, por supuesto, pero se te ve más relajado. Ahora puede hacer fiestas o menos. Bueno, y sí, ser presidente es una tarea muy difícil y muy compleja, muy tensionante, muy estresante, muy todo, muy todo. Yo recién, antes de que empecemos, lo comentaba Ernesto que cuando... Lo que me río, yo sé que a veces es para llorar, pero la comedia y la risa a veces nos ayudan, ¿no? A no enfrentarnos a la realidad tan cruda. O sea, lo feliz que estaba este tipo de dejar de ser presidente, bueno, que lo dejó de ser un año antes, ¿no? Lo puso a Massa ahí, emperador argentino y dueño de todo, el abogado Massa ahí dándole como loco. Pero lo contento que se lo ve a este tipo es increíble. Cuando sos presidente, solo te vienen a ver los que tienen problemas. Te vienen a decir, te vienen a plantear los problemas que tienen, nadie te viene con una solución. Todos vienen a plantearte los problemas. Los que encuentran la solución, la ejercen y punto, y está muy bien, ¿no? Y debe haber gente que te va a mangar o a... Pensaba que iban a hacer una fiesta, no, fiesta sí, es cierto, es verdad. Hizo durante la cuarentena un par de fiestas. Pero se pensó que, no sé, que le iban a venir a contar chistes, que iban a hacer el show del humor, que iban a hacer un show más. Y estás de presidente argentino. Un laburo fácil no lo es, ¿eh? Pero, ¿quién lo buscó? Él. O a ver si... Y sí, y sí, y sí, gente. Sí, mangana en el buen sentido, ¿no? En el bueno y en el malo, me imagino, ¿no? A mí en el malo no me tocó nunca nada... Nunca nada indebido, esa es la realidad. Nunca tuve que recibir a alguien que me hiciera sentir incómodo por lo que me pedía. Te facturan... No sé, se me ocurre que podría pasar entre sectores del peronismo. Nunca lo incómodó. Yo de alguna manera también lo digo. Nunca dice que no, nunca... No, nunca me incomodó lo que me pidieron. Yo creo que Ernesto también comparte esa mirada. De alguna manera, Javier Milei en el gobierno es consecuencia de las gestiones anteriores. Julio Bárbaro ayer dijo... Bueno, también, claro. Es hijo de Alberto Fernández. Cierto. Es hijo. En la opinión de Julio Bárbaro. No sé, ¿cuál es la pregunta? No, eso te... ¿Qué consideras cuando te dicen eso? Hay gente que dice, bueno, Milei está acá también por las gestiones de Alberto Fernández y de Mauricio Macri. Eso derivó en el enojo de mucha gente que ayudó a que Milei sea presidente. Pero claro que el contexto importa. Obviamente que Milei es presidente porque este tipo hizo un desastre en el país. Y todo lo que hicieron estos muchachos, ¿no? El partido kirchnerista mayoritariamente en el transcurso del tiempo hizo un desastre total. Es claro que por qué gana Milei. Porque el contexto importa, obvio. A ver, yo no creo que sea razonable simplificar tanto las cosas. Uno no puede dejar de prestarle atención a que ha habido una suerte de agobio, de cansancio social y que la gente salió a buscar algo distinto. Creo que no midió las consecuencias. Agobio, las palabras son de entender a la sociedad. Es agobio y cansancio social. Como que la gente se cansó. Es como que el chiste ya no le da gracia, algo así. Un poco light, me parece. Eso es exactamente de lo que votaba. Alguna vez hablamos de aquel teorema de Rajoy, ¿no? Que yo escribí cuando ganó Macri, que muchas veces la gente se enoja con la dirigencia política, que gobierna, vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. El teorema es absolutamente aplicable al presente. Ahora, ¿por qué se llegó a ese punto de enojo? Yo creo que ahí hay mucho para hablar. Pero, claro, el teorema básicamente lo que dice es a nosotros nos fue mal, sí. Pero nos tenías que seguir votando porque lo otro va a ser mucho peor, ¿entendés? Ese es. O sea, la salida es estar cada vez peor o cada vez mucho peor, según él. O sea, es votame a mí porque soy de lo peor que hay, soy lo mejor. O sea, no hay una buena alternativa, ¿entendés? Ese es el teorema. El teorema es, yo sé que soy malo, pero votame, porque el otro es peor. Nunca hay una buena salida. Excelente. Una filosofía muy optimista para vivir la vida. Hay mucho para hablar, pero lo que yo francamente creo es que no es algo que debamos hablar en público. Julio, claro, está muy alejado del peronismo. Me gusta mucho, le preguntan, che, ¿y alguna cosita que nos pueda decir que se hizo mal, ¿no? Para que este teorema funcione. No, en público no. En privado te digo, pero en público esto no podemos sacar los trapitos del sol, ¿viste? No hay que demostrar ningún tipo de debilidad. No hay que demostrarlo. Por más que la gente no es estúpida y se da cuenta de la debilidad, ¿no? De la debilidad política, pero yo no. Y entonces, la verdad, yo lo que creo que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar, revisar lo que pasó, revisar que nos fue mal. Yo lo estoy haciendo en el libro, te quiero aclarar, ¿eh? Ah, está por vender un libro. Y proponer un debate sobre lo que pasó, por qué pasó. Osta que el tipo agarra la presidencia, tiene un desastre de gobierno, no hay nadie, ni siquiera dentro de su propio partido, no hay nadie que banque el gobierno de Alberto Fernández, no hay nadie, nadie en el país da un buen feedback del gobierno de Alberto Fernández y Massa. No hay nadie, no hay nadie, ni siquiera ellos mismos, nadie. Y en vez de contarlo de manera gratuita, te vende un libro, o sea, quiere monetizar el haber tenido el peor gobierno de la historia. Es increíble, amigo, la caradurez es total, o sea, debería donar toda la plata que gane, la debería donar a no sé qué, ¿no? Pero la debería donar toda. Lo que nos costó, cada una de esas cosas que pasaron, donde las responsabilidades son compartidas, no son de una. ¿Compartidas con quién? Con el espacio. Con Cristina en este caso. Sí, yo no quiero poner nombres, porque la verdad es que... Yo creo que no es Cristina hoy el problema. El problema... Ustedes me están proponiendo hacer un análisis retrospectivo del tema. El problema es mucho más agudo. O sea, si vos mirás lo que ha pasado en muchos lugares del mundo... Objetivamente la pandemia ha dejado, y acá tenemos un psicólogo que me va a saber entender, o lo podrá explicar mejor que yo, ha dejado en la cabeza de la gente un daño seguro, en mayor o en menor magnitud. La pandemia ha causado 15 millones de muertes. Después de la Segunda Guerra Mundial es la mayor causa de muerte generalizada en el mundo. Y ninguna sociedad quiere indemne frente a semejante dato. Y a todos nos afecta. A algunos nos afecta de un modo, a otros nos afecta de otro. Lo que sí creo es que todos sintieron que en el momento de la pandemia el sistema era muy injusto. La desigualdad era muy grande. De repente descubrieron que se hacía la vacuna y el 90% de las vacunas quedaban en el mundo central, y el 10% tenía que distribuirse entre todo el mundo. Entonces, en el resto del mundo. Ahí de repente se dieron cuenta de que a la salud pública argentina no se le presta ningún tipo de atención, de que el desarrollo tecnológico, industrial, científico en Argentina tampoco se le presta ningún tipo de atención. Y ahí se dieron cuenta de que, che, no somos el centro del mundo. Nosotros no producimos nada de importancia. Producimos algunas cosas de importancia, ¿no? Pero realmente lo que hoy en día es importante para el mundo, nosotros no estamos interconectados con el mundo siendo una pieza del engranaje de la industria. O sea, nosotros solamente exportamos materia prima, sencillo, y todo el resto lo tenemos que importar, porque no estamos engranados en nada y no hacemos nada. Ahí se dieron cuenta de lo aislados que estábamos del mundo, y que cuando vos, por necesidad, le vas a pedir al otro, che, dame unas vacunas, y primero me las doy yo y mis amigos, y las que sobren te las daré a vos. Y fue lo que le pasó a Argentina, ¿no? La gente todo eso lo sintió, y sintió pérdidas de trabajo, y sintió cierres de comercio, sintió. Y sintió pérdidas personales. Y a todo eso lo llamó sistema. Bien, a la pandemia la gente la llamó sistema. La conectó con lo mal que ha administrado. Bien la conexión, igual, porque Alberto acá no se hace cargo de la conexión, pero está bien la conexión, porque esas son responsabilidades del Estado argentino. La salud pública es responsabilidad. Cuando no se le presta atención durante tantos años, y se llega a un nivel absurdo y deplorable en lo que es salud pública, cuando vos tenés algún problema real, y no solamente subsistir, sino que tenés algún problema, una emergencia real, como en este caso una pandemia, que te exige algo que vos no podés solucionarlo, te salta la ficha de lo mal que estuviste haciendo las cosas hasta ese tiempo. Es responsabilidad tuya, no es que no la es. No está mal linkeado pandemia con gobierno. No está mal linkeado, está bien linkeado. Porque hay otros Estados que han hecho las cosas bien, y que han podido solucionar en más rápido, o de mejor manera, este problema que nosotros, que no teníamos nada, absolutamente nada. Entonces, no está mal. Y quiero ir a otra cosa, que la pregunta inicial es, che, ¿qué hicieron mal ustedes? Y automáticamente, en vez de hablar de los problemas propios, ya va a una causa externa, que es una pandemia, que es global, que la sufrió el chabón, que tuvo mala suerte, también. Yo no le digo que no. La verdad que tuvo mala suerte. La pandemia es real, lo de la guerra es real, pero afecta a todo el mundo. La pandemia afectó a todo el mundo también. Lo de la sequía es un problema que es regional, que fue de acá. El problema no fue a nivel mundial. Entonces, siempre busca una causa externa, que es real, pero es una manera de excusarte. Cuando vos te están preguntando qué es lo que ustedes hicieron mal, no es manera de excusarte buscando una causa externa, es explicar qué es lo que hiciste vos internamente, Val. Eso es lo que te están preguntando, lo que te están pidiendo. Reaccionó contra el sistema con los que mejor expresaban la oposición al sistema. Y a mi juicio, la derecha se globalizó en ese momento. Ahora es problema de la derecha. Un discurso uniforme de ataque contra la lógica de la gestión de la pandemia. Pero es que es lo lógico, porque cuando te demuestran que el sistema y que lo que están haciendo está mal, es obvio que un montón de gente se va a derechizar, como así lo dicen. Porque si la izquierda no resuelve los problemas de los cuales se debería hacer cargo, es obvio que vas a perder poder político. Es completamente obvio, completamente lógico. Y fueron muy eficientes. Fueron muy eficientes, altamente eficientes. Y nosotros no lo percibimos, no nos dimos cuenta. Ahora, no pasó a todo el mundo. Porque en Francia, la pena avanza, pero la frenan. La última elección europea en todos lados quedó... Eso, eso, pero ahí hay... España, Pedro Sánchez sigue en el gobierno. Y acá tenés a los periodistas siguiendo el hilo. En vez de repreguntar, o loco, te preguntamos a vos acerca de qué fue lo que hicieron ustedes en el gobierno, y ya me la pateaste para afuera. Ya te fuiste a la pandemia, te fuiste al otro, ya se la dejan pasar. Esto es normal que pase porque obviamente Alberto Fernández no va a ir a Carajo TV o Milen no va a ir a esta radio, ¿entendés? Es como que cada uno más o menos va a los lugares donde sabe que va a ser tratado sin tanta agresividad, ¿no? Lula está en Brasil y Petro está en Colombia y Borja está en Chile. Es decir, no es que la derecha avanza en todos lados. En México, en López Obrador... Es así, es así. No, es así. Es como vos decís, yo no te estoy diciendo que no, de ningún modo. En algunos lugares ganaron los perderos. Lo que te digo es que ha habido un crecimiento de las derechas y de las extremas derechas muy importante en los últimos dos, tres años. Muy importante, muy significativo. Porque es cierto que a Le Pen la frenaron, pero no es cierto que Le Pen haya perdido las elecciones parlamentarias europeas. Y no es cierto que la derecha no haya ganado en países como Países Bajos. Y en Alemania... El crecimiento, 20%, tampoco es que... La primera fuerza fue la derecha, la segunda fuerza fue la extrema derecha, la tercera fuerza es el gobierno socialdemócrata. Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema de crecimiento de la derecha. Ahora, a mí me parece, a mi juicio, que... ¿Cuál es el problema del crecimiento de la derecha? ¿Por qué está bien que crezca la izquierda y no crezca la derecha? ¿Por qué tiene que haber una sola corriente política y todo tiene que ir hacia un lado y no puede haber una disidencia o no puede haber una competencia entre sistemas? Si todavía nadie descifró cuál es el sistema perfecto. Nadie está haciendo las cosas de manera perfecta en el mundo, históricamente. Todos tienen cosas que son criticables. Todavía nadie descifró el sistema perfecto, sinceramente. El más óptimo de todos. Hay muchas ideas que después, cuando se implementan, no funcionan, ¿por qué? Por corrupción, porque no entendieron qué es lo que tenían que hacer, porque lo hacen de cierta manera que no es. Hay muchos sistemas que los intentaron y fallaron y hay muchos que lo hacen de mejor manera, peor manera. Pero todavía no se descifró cuál es el sistema óptimo. Obviamente hay gente hiper convencida. Dicen, no, el capitalismo es el sistema óptimo por esto, por lo otro. Y tiene muchos puntos que son reales. Y después tiene un montón de otras cosas que también son cuestionables, que está bueno debatirlas y tratar de buscar soluciones. Lo que ha demostrado Francia es un civismo muy alto. O sea, yo creo que todos los franceses tienen grabada la imagen de Hitler parado al Arco del Triunfo con un París vacío o mirando a Torre Eiffel con un París vacío y dijeron, esto no puede volver a pasarnos. Entonces, hubo una conciencia cívica que frenó eso de un modo maravilloso. Maravilloso. No sé si esa conciencia... Hitler no era de derecha. ...ciencia está en todos lados. Debo ser franco, debo ser sincero. Ahora, todo lo que yo estoy planteando, primero porque son hechos muy recientes, son temas de debate. No sé si estoy exactamente en lo cierto. Estoy dando mi percepción. A ver, déjame decirte una cosa porque me reprocharía no hacerlo. Yo tengo dos preguntas. Por fuera de cosas que se han discutido mucho, como, qué sé yo, por ejemplo, la famosa foto, todo eso fue muy recorrido ya. Hay algo que yo siento mirando retrospectivamente que es que era injusto que a vos te dijeran títere porque había muchas cosas que Cristina quería que vos hicieras y vos no hiciste. Era injusto. Pero no ser títere no alcanza para ser un presidente, un líder. Y entonces muchas veces ante desafíos que Cristina te planteaba y desafíos muy fuertes sobre gestión, tu indecisión o en todo caso tu decisión de no romper con ella te desdibujaba como presidente. Entonces la Argentina de repente perdía un líder. Es decir, un presidente en algún lugar es un líder, es alguien que una sociedad siente ahí está y es el tipo que está tratando de resolver los problemas de un país. Si ese liderazgo se desdibuja por la razón que fuere, en este caso por no romper con Cristina, un presidente termina fallándole a la población en su rol central, que es el líder de un país. Cosa que hoy, por ejemplo, para mí es una de las fortalezas de Milley. Milley se presenta, mal o bien, como un líder, como un tipo que toma decisiones. Vos te reprochás de alguna manera no haber tomado... Yo pienso en muchos momentos. En el momento que renuncian todos y vos en lugar de aceptarle la renuncia, tratás de seguir piloteando. El momento que Guzmán te dice che, necesito resolver el tema de las tarifas y se propone eternamente la cuestión de Basualdo en ese lugar que trababa la reducción de subsidios y lo que eso es que iba para el gasto público. Hay varios... Y después hay muchos momentos menores, pero focalizando en eso. ¿Hay algo? Decir, si yo volviera a ese momento, nada, tomaría decisiones de liderazgo, no me importa quién me criticara, no me importa si rompiera, porque lo peor que puede hacer un presidente es resignar ese lugar. La pregunta es si cambiarías lo que sos. Y no, claramente no. Va a ser lo que... Seguirá siendo lo que hizo. No creo que tenga algún punto de autocrítica Alberto Fernández, fuera de joda. No siento que sea una persona que capaz que de manera interna, muy privada lo haga, pero públicamente el loco no te la va a dar. Los sociólogos suelen decir que cada fenómeno debe ser analizado en un momento dado y en una sociedad dada. No se puede analizar en abstracto. Porque si vos venís hoy y me planteás esto, desde el presente que uno vive, uno puede decir, tienes razón lo que dice Ernesto, pero ese no era el presente que vivíamos. El presente que vivíamos era de un país devastado por una deuda que habíamos recibido, con una pandemia que se sumaba, con una guerra que alteró los precios de la energía y de los alimentos de todo el mundo y finalmente con una sequía. En ese escenario, yo no sé, yo no me arrepiento, ¿sabés por qué? Porque yo privilegié ser presidente y administrar el país antes de convertirme en un nuevo líder del peronismo. La verdad es que el contexto que me tocó, fue un contexto que no te dio respiro. No tuve respiro. Desde que llegué no tuve respiro. Y cuando uno revisa en ese contexto los resultados, y bueno, ahí tendrías que ponerte a pensar un poco la reflexión. Porque si yo hubiera provocado una ruptura, bueno, hubiera dejado algunos contentos, algunos que no la quieren a Cristina, pero no lo hubiera hecho bien al gobierno. Hubiera puesto al gobierno en un momento de extrema debilidad, institucional. Y no tenía sentido eso. Vos fíjate que renunció Máximo, y fue un tembladeral, renunció Máximo a la presidencia del bloque. Y fue un tembladeral. Entonces, esa ruptura que hubiera significado. Entonces, cuando ese análisis se hace, y lo digo con mucho respeto, ¿sabés el respeto que te tengo? Pero puedo decirlo, claro. Pero digo, cuando lo haces descontextualizado, sin tener en cuenta todo eso que estábamos viviendo, y más cosas, porque además, los debates eran profundos, y fueron mayores, y fueron muchos. Entonces, la verdad es que yo privilegié realmente seguir administrando el país. Yo, ¿sabés de lo que sí me arrepiento muchísimo? No haber podido ponerle fin a la famosa grieta de la que tanto hablaron. De eso sí me arrepiento, porque hice todo lo posible. El fin de la grieta. O el pro en su momento, y después, obviamente, la libertad avanza. Sino que dentro de su propio bloque, de lo que es peronismo, kirchnerismo, que ni ellos saben qué es lo que tenían que hacer. Uno dice, déficit fiscal, tiene que estar así, o no, pero le tiene que dar igual, y si imprimís no pasa nada. Todas las corrientes esas ideológicas, de que uno, podemos hacer el chacho, el otro puede hacer lo que se diga. Todos tienen una teoría. Nadie sigue ninguna regla. Todos pueden imaginar cualquier cosa, y hacer funcionar cualquier cosa, como el orto, ¿no? Pero intentarlo. Ponés un abogado, ministro de Economía, vos podés hacer todo, total, acá no importa. No importa la meritocracia, no importa. El haber estudiado para el puesto, no importa. Vos tenés una diputada que no termina la escuela, pero no importa la voz del pueblo. No, acá no importa, no importa nada. No importa vos qué es lo que sepas, qué es lo que no sepas, no importa. Vos ponete ahí, que te va a llegar la inspiración divina, y vos vas a aprender a hacerlo. Se aprende haciendo, ¿viste? Agarrás ahí el auto, y salís andando. Mataste un par, y yo, bueno, estoy aprendiendo a manejar, boludo, ¿qué querés? Pensé tres, cuatro viejas, boludo, ¿y para qué van a comprar el pan, boludo? Dejáte hinchar las pelotas. Lo que sí me arrepiento es no haber puesto fin a la grieta. No haber podido. No haber podido. Pero uno de los hechos, es lo único que me arrepiento, determinantes en la gestión, fue cuando fuiste, en el medio de que todos estábamos angustiados, porque parecía que podía haber un ataque al sistema democrático, cuando la policía rodeaba Olivos, ahí apareciste anunciando que le sacabas coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, después que las señales que tenía la sociedad, y que me acuerdo, tú 80% de imagen positiva tenías en un momento cuando aparecía la imagen esa, Kicillof, Larreta, estaba Morales, se voy a decir, hay una coordinación para salir de la crisis, creo que fue el momento de más valoración de tu gestión, pero después aparece ese hecho, es difícil pensar que ibas a romper con la grieta cuando le sacabas la coparticipación, más allá de que esté bien o mal, que es algo que ahora está Sanjó a la Corte, pero, ¿es raro eso? Sí, pero es que no, lo que pasa es que no son exactamente así las cosas, porque la otra fuerza política también tuvo su propia pulseada entre los halcones y las palomas, como lo decían ustedes, donde el que se acercaba al gobierno se convertía en una paloma que era agredido, y que iban al obelisco en marcha hacia el auto en plena pandemia. Bueno, pero Larreta sí estuvo cerca, se bancó las críticas y se acompañó. Sí, hasta cierto punto, hasta un momento que se le hizo difícil. Y bueno, pero en un momento le sacá la coparticipación, tiene que salir corriendo. No, pero eso no tiene nada que ver con la coparticipación, no, no tiene nada que ver con la coparticipación, no, no tiene nada que ver. Pero, ¿te parece que fue una decisión acertada? Creo que fue una decisión justa, porque la verdad es que la, 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 la Nación le cedió eso a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires sin consultar con nadie. Se lo dio para que financie la seguridad y financiaba mucho más que la seguridad. De hecho, si le sacamos la coparticipación y tenía superávit, y entonces empezó a pagar la seguridad, tenía superávit, entonces, ¿para qué le dieron ese dinero? Y hay lugares que lo necesitan mucho más ese dinero. Bueno, pero eso se lo está devolviendo la Corte. Bueno, la decisión de la Corte, qué sé yo. Pero no lo consideras un error político, y más en el marco. Entonces, después, judicialmente, le dieron que tenía razón, digamos, la ciudad de Buenos Aires, ah, bueno, la verdad que no te voy a ir, para mí estaba bien lo que estaba diciendo. Yo creo que lo que hice estaba bien. Después, lo que digan los otros poderes, a mí, chupan, bueno, no sé qué querés te diga, el contexto importa. En ese momento a mí me parecía bien, y ya está. Y no me desconcertó mucho ese discurso, para mí fue uno de los momentos más desconcertantes, porque era un discurso, yo esperábamos, bueno, no sé si le habrá pasado lo mismo a Ernesto. Totalmente. Un discurso a favor de la democracia, defensa de la democracia, ante el ataque de... Y de repente entró otro tema que no... Entró un tema que era inesperado. No, no, no era un tema inesperado. En un marco rarísimo. Había que cubrir el problema que teníamos de seguridad en la provincia de Buenos Aires. No, no era inesperado, no, de ninguna manera. Es pena que yo esto ya lo vi, y ahora se empieza a poner mucho más divertido, ¿eh? Hay algunas cosas con joyas muy buenas. Nosotros estamos cubriendo, resolviendo un problema en un país sin recursos, o sea, yo vuelvo a repetir, porque, yo por eso digo, piensen en el año 2020. Yes. Nosotros no teníamos posibilidad de acceder a ningún mercado financiero. Ok, el contexto es ese. Nosotros lo gobernamos cuatro años sin financiamiento. O sea, 2020 ya sabían que no podían pedir plata. Entonces, ¿cómo te vas a financiar? Primer pregunta que te planteás, o ¿cuál es el contexto? Porque el contexto importa, ¿no? Si aprendimos algo, Alberto, hasta ahora, es que el contexto importa. Entonces, 2020 ya sabías que no tenías acceso a los mercados financieros. ¿Cómo te ibas a financiar? ¿Qué es lo que haces? Ya en el 2020 sabés la respuesta. Si vos emitís para financiar el gasto fiscal, sí o sí vas a generar inflación. Sí o sí vas a ir devaluándole el poder de compra a la gente. Porque sí, con el tiempo va a pasar eso, sí o sí. Porque nadie te puede prestar plata. ¿Se entiende? No te puedes endeudar porque nadie te quiere prestar plata. ¿Por qué? Porque le pedíamos un montón de plata por Macri, le pedíamos un montón de plata al FMI y había que pagar. Y no solo al fondo, después también se pidió mucha más plata a muchos otros organismos, ¿no? Que el swap a China, que el banco, no sé, París, que el otro. Siempre el cualquiera que te preste está bien. Cero. Sí. Y entonces los problemas aparecían, te aparece el problema del reclamo salarial en la provincia de Buenos Aires en el medio de la pandemia. ¿Y qué haces? ¿Cómo lo resolvés? Tienes cuenta que hay alguien que no está necesitando el dinero y otros que lo están necesitando. Y eso fue la única decisión. Ahí le saca la corte. Después tienen mil lecturas, porque hay una lectura... Bueno, una lectura es... Una lectura es la que ustedes hacen. Y yo lo entiendo. O le sacás a un distrito que justo es el de uno de tus principales opositores y se lo das a un distrito que justo es uno de tus opositores. Pero nunca, yo desde el primer día que me vino a ver Horacio Rodríguez Larreta por quien tengo respeto, yo vengo planteándole esto. Vengo planteándole ese punto de coparticipación que la ciudad no necesitaba. O sea, no tengo ganas de ponerme a rememorar números, pero lo que digo es que realmente ese en verdad la decisión fue tomada en un contexto que también ustedes sabían, muy complejo, donde la seguridad no estaba funcionando porque estaban... Postdata, sigue sin funcionar cuatro años después y hace, no sé, de que yo tengo uso de razón, que no funciona bien. No es que... O sea, nunca funcionó, no funciona y no funcionaba y parece ser que no va a funcionar tampoco, o sea, no cambia nada, ¿no? En situación de reclamo, todos los policías bonaerenses por los salarios que tenían, que eran muy inferiores a los de la ciudad, además, porque el reclamo era que no iba a cobrar como en la ciudad. Entonces, no era un tema simple de resolver. Alberto, hay... Entonces, en ese momento, dijo, le saco la coparticipación y después ya no había más plata y ¿qué fue lo que hicieron? Lo financiamos emitiendo y fue lo que hicieron después y emitieron, emitieron, emitieron. Nunca fue bajar el gasto. No era, no es una opción bajar el gasto, nunca fue una opción porque da igual, hay que, sí o sí, hay que generarlo de alguna manera. Ahora viene toda la parte económica. Voy recordando distintos momentos, entonces, me da gana preguntarte cosas de la pandemia, pero quiero preguntarte sobre un tema puntual. En este momento, cuando uno ve la imagen de Milley, una de las cosas que la gente valora de él es que, además de que es todo lo contrario del kirchnerismo, el peronismo, etcétera, que es como la alternativa frente a algo que mucha gente hoy rechaza, la desaceleración de la inflación, que podrá tener mil reparos en los métodos, etcétera. ¿Cómo lo hizo? Todos los kirchneros nacen, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo? No puede tener razón. ¿O no? ¿Tiene razón? No puede ser. Nosotros, ¿con quién estudiamos? Con Kichilov, nosotros. No puede. Está bajando. Pero nada, tiene que ser mentira. No, no está bajando. Pero los precios no están subiendo tanto. Hay inflación alta todavía, pero no la locura de que... Pero nada, no puede ser verdad. O sea, es verdad que... Sí. Pero bueno, pero algo debe comer bebés, algo así tiene... Pará, estamos hablando de inflación, ¿no? Sí. Ok. Pero que el tipo agarra, y por supuesto que las magnitudes que él dice son claramente mentiras de cuánto recibió y cuánto está, pero sí es cierto que estábamos en una escalada inflacionaria, la inflación entre 8 y 12 sostenida en los últimos 6 meses de tu gobierno, y hoy la inflación está entre alrededor de 4. Y entonces yo vuelvo al momento en que el último año y medio, yo recuerdo perfectamente las discusiones que estaba dando Guzmán respecto de eso. Bueno, cae Guzmán, para mí lo voltea Cristina Guzmán y con alguna tolerancia tuya, porque finalmente él planteaba medidas, etcétera, que no se producían, se va Guzmán, asume masa y en lugar de decir bueno, ¿sabes qué? Hagamos un plan serio ahora que estamos todos de acuerdo de que desacelere la inflación, lo que se produce es una emisión mucho más fuerte, sobre todo en tiempos electorales, algunas medidas como eliminar el impuesto a las ganancias que fueron muy discutidas, apoyada por Milenia en aquel momento, y terminar la inflación volando por el aire. Cuando, si vos hubieras, si se hubiera tomado cuando... Una medida que era era imposible sostener, es como... Estás con déficit fiscal, estás con déficit fiscal, estás con una emisión monetaria enorme y aparte de eso decidís bajar impuestos. O sea que vas a recaudar menos plata y vas a tener más déficit fiscal, porque nunca hicieron un presupuesto que no tenga déficit fiscal. Nunca. Siempre el presupuesto era con déficit y ese déficit financiado con emisión monetaria, directamente inflación. Arrancó más un año y medio antes una decisión más fuerte respecto de gasto público, la hubieras tenido seis meses después desacelerando y hubieras podido plantear un escenario de futuro de esperanza. Sí, obvio que Tienenbaum igual dice que miente con los datos porque no había 17.000 de inflación. O sea, no puede haber inflación futura porque la tenés que ir viendo cómo sucede. Entonces, sí, te decían, si tenés 50% de inflación y eso lo haces compuestamente durante un año a cuánto te va a llevar y el cálculo es ese número loco que a veces fue 15.000, 17.000, 11.000, 10.000, no importa, un montón de inflación, una hiperinflación. A 50% de inflación mensual te lleva una hiperinflación porque no hay nada, no hay una estabilidad de precios en nada. Y vos no podés ir con un arma, no podés tener, no podés ir a controlar todos los locales del país, no podés, no funciona, no tenés el Estado no puede hacer eso, es completamente ineficiente, no existe de esa manera, no se regula con los precios con una pistola en la cabeza de un tipo. Porque las cosas empezaban a mejorar, ¿por qué no tomaban esas decisiones? Bueno, ahí también veo que mi ley te convenció de que el problema de la inflación exclusivamente es el gasto público y no lo es. nunca dijo que exclusivamente y nadie dice que exclusivamente es eso, debe haber, hay varias causas, pero si vos tenés déficit fiscal y financiás con emisión, sí o sí hay inflación, sí o sí, sí o sí, sí o sí devaluás tu moneda porque estás imprimiendo más cantidad de billetes falso en base a nada, en base a financiarte a vos mismo, que te financie a vos mismo y a los tenedores de pesos, a la gente, digamos, al trabajador, al ahorrista, a cualquier persona que tiene pesos, le comes sus ingresos, le comes el poder de compra que tiene porque vos estás sacando moneditas falsas a la calle, es eso. Pero no lo es exclusivamente. Pero sin resolver eso no resolverá la inflación. A ver, en definitiva le haces pagar a la gente el déficit, ¿se entiende? El déficit fiscal lo tendría pagando la gente igual. Es una estafa, es una manera de meter un impuesto a la gente que le pega a toda la sociedad, al rico, al pobre, a cualquiera. El rico igual se resguarda y tiene otras maneras. El pobre no, el pobre va, cobra en peso, lo que tiene, pum, va, compra, gasta. Aparte de eso, le arruinás el futuro a esa persona porque no tiene capacidad de ahorro a futuro, no tiene manera de planificar su vida a futuro porque aparte no le das educación que es parte de una de tus obligaciones como Estado. Entonces, ni siquiera hay educación, no hay educación financiera, no te sirve para una mierda ir a la escuela hoy en día. Realmente no aprenden una mierda la gente que va. Un punto que hay que ver es cómo se llegan a estos datos inflacionarios. Se llegan a estos datos inflacionarios porque el nivel recesivo es alucinante. Es alucinante. El nivel de recesión económica que estamos viviendo, no sé si alguna vez lo vivimos con esta magnitud. Entonces acá, en vez de darle el punto, porque no quiere dar el punto, no quiere decir que el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria, él no lo quiere decir. Entonces él lo que dice es que la inflación ahora está bajando, no porque haya superávit fiscal, sino porque hay recesión. Entonces, ¿cómo hay recesión? La gente compra menos y todo eso hace que no suban tanto los precios y que no haya inflación. Es eso. Es la recesión. La recesión es lo que está generando la baja en la inflación. No es la política monetaria, no es el gasto público, eso no es. Es solamente la parte de la recesión, que la hay, la recesión la hay. Tampoco hay que ser pelotudo, no hay que ser obsecuente, que hay recesión, es obvio, nadie está diciendo que no hay recesión, hay recesión, eso impacta en todo el mundo. Así como tener una inflación del 50% te destruye la economía. Esto es lo que no entienden, que te destruía la economía, que no tengas ninguna manera ni de ahorrar, ni de proyectar, te arruina la cabeza, te arruina la economía, te destruye la moneda, te termina destruyendo económicamente a todo, a la cadena productiva, a todo, porque ya llega un punto, y a mí esto me lo contó mi viejo, que en la hiperinflación de Alfonsín no había precios para las cosas. Vos tenías billetes e ibas a comprar un paquete de harina y tenías que ser muy amigo del almacenero o la persona a la que ibas a comprar porque no te lo querían vender, porque los precios cambiaban minuto a minuto. ¿Se entiende? Entonces ya ni siquiera, porque el almacenero te da el paquete a vos de harina a 10 pesos y después el tipo tiene que ir a comprar ese paquete de harina y cuando lo va a comprar le sale 20. Entonces el tipo ya ni siquiera te puede vender el paquete de harina. Entonces se destruye la economía. Se destruye. ¿A qué lleva eso? Desabastecimiento. Porque todo el mundo se estoquea, nadie quiere vender y obviamente que también lleva una recesión. Nadie te va a querer vender nada. No se hace nada. No se proyecta nada. ¿Cómo vas a proyectar una obra que lleva capaz que un año, dos años a hacer un edificio? ¿Cómo proyectas en un país que no tiene ningún tipo de estabilidad una obra de acá a un año? ¿Quién carajo lo va a hacer? ¿Qué presupuesto te pasa el albañil? ¿Qué presupuesto te pasa? ¿Cómo compras los materiales? ¿Con cuánto calculás que te va a salir? No lo podés hacer. Entonces la economía ¿qué pasa? Se dolariza de manera no oficial se dolariza y se hace todo en negro boludo también. Porque esta gente te obligaba a que cualquier tipo de transacción en dólares es casi ilegal. no te dejan acceder al dólar y todo el mundo está dolarizado se dolariza extra oficialmente y empieza una economía en negro que afecta al gobierno también. Porque toda esa economía en negro no recauda lo que debería recaudar y obviamente lleva más déficit fiscal más inflación más emisión no hay que ser tan vivo para entender más o menos cómo funciona y a qué te puede llevar lo que te lleva. De este modo ves un deterioro en los ingresos de la gente permanente. Nosotros estuvimos en el último año en el 2023 esto que dice es mentira no todo el mundo está ganando menos que antes lo que sí está pasando es que relativamente hay muchas otras cosas que han aumentado capaz que no te bajó el sueldo pero te aumentaron otras cosas como la factura de luz la de gas y otras cosas te aumentaron en relación a tu sueldo que quizás tu sueldo no perdió tanto valores nominales o en dólares digamos no perdió tanto pero como tenés más gastos parece que tenés menos poder de compra yo hice un ejercicio le dije a mucha gente que vaya anotando cuánto ganaba en ese momento y cuánto gana ahora algunos ganan más en dólares la mayoría ganan más en dólares pero capaz que esa suba no es tan significativa para pagar los otros aumentos que tuvieron a lo que lleva esto es que es lo que lleva a eso que estos querían controlar cada aspecto de la vida de las personas un sistema completamente socialista en el cual el gobierno te explica a vos cómo tenés que vivir y no sólo eso sino que a cada empresa a cada individuo sin saber qué es lo que hacen o cómo lo hacen le dicen vos tenés que vender esto a tanto y si no te expropio y si no dámela un gobierno completamente autoritario los de izquierda siempre son así un elemento adicional que en la Argentina sí tiene un problema es un problema real que es el precio del dólar y nosotros con la sequía dejamos de recibir 23 mil millones de dólares 25 mil millones dicen otros de esos esos de ahí tenés que calcular que 7 mil millones iban a reservas bueno la carencia de dólares hizo que el dólar lo demanden suba y eso explotó sobre la inflación eso fue así eso fue así y a mí le está pasando ahora un poco lo mismo porque cuando eso es así la subida del dólar no tiene que ver con todo lo otro no tiene que ver con que la gente normal va y compraba 10 dólares 50 dólares en serio o sea porque vos ya tenés una moneda que sabés que a los 3 días vale nada vale menos entonces todo el mundo va y cobraba iba a la cueva y cambiaba eso es lo que para él entendés que no entiende que si vos le destruís el peso a la gente si vos le destruís la moneda ni bien se la das se la tiene que se la tiene la tiene que intercambiar tiene que ir a comprar las cosas para el mes ese mismo día lo que sobra lo tiene que cambiar a dólares porque en 10 días vale muchísimo menos si vos tenés 50% de inflación mensual 50% o 30 para no irnos al 50% 30% de inflación mensual te tenés que sacar la plata instantáneamente y eso es lo que hace que te suba el precio del dólar entre otras cosas si vos no tenés reservas esto no digo que no te lo sube pero en otra parte te destruye la economía del peso la gente no lo quiere nadie lo quiere ni el más rico ni el más pobre nadie lo quiere el dólar si le descontroló un poco empieza a repercutir en los precios de la inflación ahora fíjate vos vos hablás del que le pasó a mi ley se le empezó a disparar un poco se le empezó a disparar la brecha le dicen tenés que devaluar y lo que hizo fue controlar más aún lo que fueron a hacer fue controlar más aún la emisión de pesos que ya ya anunciaron tres veces la emisión cada vez menos cada vez menos cada vez menos ahora dice emisión cero no sé si es emisión cero igualmente se emite pero cada vez van cerrando más la cantidad de canillas de emisión para que el stock de peso la cantidad de peso no aumente eso te mantiene que el peso no se te evalúe tanto como pasaba antes del déficit fiscal bueno mi ley da datos sobre el déficit fiscal ahora lo único cierto es que en el programa que nosotros firmamos con el fondo en el año 2020 cuando habla del otro digo si da datos si no sé eso no me importa del déficit fiscal no me importa Alberto claramente no le importa esa parte no la ve el déficit fiscal tenía que ser de 1.9 el déficit fiscal fue de 2.7 ¿cuál fue el desvío real sobre el programa? 0.8 pero ya estaban con 3 puntos 0.8 para él está bien tener déficit sin enfriación menos de un punto de que estamos hablando ese fue el verdadero desvío que hubo si vos haces eso en tu casa te fundís si vos haces eso en tu casa si vos gastás 3% más de la plata que vos ganás todos los meses primero le pedís plata a tu familia después le pedís plata al banco si es que te presta después le vas a pedir al 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 prestamista que te va a romper el logete después de eso va con el narco después no sé a quién carajo más le pedí termina con dos tiros en la zanja y completamente endeudado porque no podés gastar vos en tu casa sabés que vos no podés gastar más de lo que tenés no podés porque te fundís tenés que vender tenés que o achicás gastos cuando vos ganás dos mil dólares vas a tener que vivir con menos de dos mil dólares maestro no es algo lógico si vos tenés dos mil dólares o ganás dos mil dólares planifique gastar dos mil quinientos por mes no tiene sentido o dos mil cien por mes a la larga te fundís a la larga te fundís con la que te chamullan es no pero esto nosotros nosotros tenemos ahora déficit porque la ponemos en producción y después aumentamos la producción y después el país no creció hablan de crecimiento pero ese ese no sé en qué la ponen o sea sí sé en qué la ponen y debe haber un montón de filtrar lo que se llama filtración y la plata se va para cualquier lado pero nunca llega la mayor recaudación porque vos pusiste la maquinaria gracias a ese déficit en realidad vos sos un boludo no la entendés yo gasto 3% más pero la invierto la invertís como el culo claramente porque no te funciona maestro no te funciona nada después todo es crisis que es crecer tengo una crisis de crecimiento entonces para qué gastas más porque quiero crecer y después tenés una crisis de crecimiento todo es una crisis para vos es que es completamente ilógico ahora continúa pero cada vez me caliento más porque no tiene sentido no tiene lógica la estructura de lo que planteaban hacer por eso fue tan como el orto entonces no es real el problema ahora como alguna vez me dijo alguien de fondo bueno si viene mi ley me ofrece desvaluar el 120% y decido hacer un ajuste así él solo porque se le da la gana pero ¿qué hizo el fondo? pensé en esto en noviembre cuando todavía no se sabía que mi ley iba a ser el presidente el fondo dijo el año que viene la Argentina con este programa económico va a crecer 2.8 en enero dijo va a caer 2.8 y ahora dice que va a caer 3.5 y va a decir en unos meses que va a caer más de 4 entonces la verdad es que decir que la inflación está controlada bueno es la paz de los cementerios no está bien es la paz de los cementerios yo dije desacelerada claro está bien nosotros lo tenemos claro lo decimos todo el tiempo es una catástrofe lo que está pasando no plantea la solución es una catástrofe la recesión que tiene Argentina sí pero por qué no es una catástrofe la inflación por qué él no puede decir que los niveles de inflación que estaban manejando llevaron al país a una catástrofe ya estábamos en una catástrofe estamos en un periodo recesivo sí claramente y no lo niega ni siquiera el presidente amigo creo que ni bien asumió escuchamos el primer término fue esta inflación vamos a tener inflación alta porque estos pelotudos dejaron unos niveles de inflación y aparte de eso va a haber una recesión lo dijeron lo dijeron y es lo que está pasando lo que se espera es que en algún momento se active la economía nuevamente que es que la gente empieza lo que tiene que ganar Argentina es confianza confianza para que la gente invierta no solamente para que venga internacionalmente gente a poner plata sino que el mismo argentino regularice sus activos vea que el peso que la economía que tiene ciertas reglas que funciona que se pueden hacer las cosas de manera normal que no tengas 24.000 trabas para todo que no tengas que ir a coimear en aduana que no tengas que ir a coimear para poder importar cierto insumo que no tengas que ir a coimear para hacer todo que no tengas que ser amigo de alguien para ser un empresario sino que puedas tener una empresa llévense el formulario y hagan lo que tengas que hacer y te traten igual a vos que al mismo amigo de mi ley o al mismo amigo de cualquier presidente que esté de turno eso es lo que buscan si lo logra mi ley y logra ir recuperando la confianza lo cual para mí es muy complicado porque Argentina primero que viene históricamente con una desconfianza hacia el Estado Nacional enorme venimos de venimos de dictaduras después de dictaduras que hiperinflación que convertibilidad que el uno a uno que después una crisis enorme que los bancos se quedaron con tu plata por medidas obviamente del gobierno que esto que el otro que no podés comprar dólares que no podés hacer esto que no podés hacer lo otro y cada vez más restricciones cada vez más cosas nuevamente niveles de inflación enorme toda Argentina no tiene confianza esté mi ley o esté Alberto esté cualquiera Argentina no deja de ser Argentina y tiene su prontuario y tiene su historia y obviamente que ganar confianza es muy complicado y es muy complejo no es algo que se logra de la noche a la mañana tenés que demostrar con resultado de que vas a hacer las cosas bien lo está haciendo Amileo no la verdad que no sé yo para decirlo porque no tengo la vista de todo pero se verá con el tiempo si va ganando confianza y si hace las cosas bien lo va a ver lo va a ver el pueblo la gente cualquiera ustedes el que está laburando el que hace las cosas va a ir viendo si si no te ponen una radiografía un perro un tipo que te dice que soy inválido dame una pensión y la radiografía es la radiografía con un perro con una cola o la misma radiografía de hombro 100 veces 150 veces para el mismo subsidio si se va limpiando todo ese prontuario esas cosas que se hicieron en Argentina ese abuso del sector público ese abuso del sector público para hacer amiguismo para ser obsecuente políticamente para comprar votos para afianzar votos dentro de tu partido dándole un curro a uno dándole un curro al otro si si la gente el pueblo empieza a ver que no se da que no podés pagar las multas de manera ilegal por abajo sino que la tenés que pagar si te tocó pagarla que sabés que tu amigo que labura en la municipalidad no tiene un curro adentro que hacen las cosas bien y la gente se empieza a enterar de que ya no están haciendo cualquier cosa si lo siguen haciendo yo no lo sé como te digo yo no conozco todo tengo cierta cierta información no conozco todos los curros del estado cómo funciona todo nadie ni siquiera mi ley sabe esto no lo sabe nadie pero si la gente puede ir poco a poco recabando información y ir viendo si para importar algo uno tiene que pedir 34.000 cosas si compras algo en Amazon te llega a tu casa porque vos lo pagaste con tu plata el estado no te estaba vos financiando porque vos te compraste dos pelotudes en Amazon y te llegaron a tu casa tampoco es justo que tengas que comprar una placa de video el doble del precio o el triple del precio de lo que vale afuera ¿por qué? porque tenés 34.000 restricciones 34.000 pelotudes si la plata es tuya vos querés comprar ¿por qué tenés para tanto? ¿dónde están todos esos gastos? nivel producción industrial caída del salario caída de empleo está bien pero digo perdóname 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 que te interrumpa Rinaldo porque finalmente pareciera ser que nosotros dejamos un país este nosotros no tomamos deuda prácticamente en el año es mentira es mentira si tomaron deuda capaz que no con el FMI pero si tomaron deuda se le debía plata a importadores se le debía la plata china lo del swap o sea si tomaron deuda si buscaron financiamiento lo que pasa es que ya a un nivel que le robaron la plata a los importadores ¿entendés? o sea literalmente le tomaron plata a la gente y le dijeron no está tu plata lo hicieron lo hicieron amigo tomaron deuda ¿cómo que no tomaron? han tomado deuda lo hicieron en el 2022 sobre cumplimos las metas que firmamos con el fondo en el año 2023 hubo el desvío del que yo te dije pero había un artículo que yo puse en el acuerdo con el fondo que era el artículo 11 si no me equivoco que decía que si ocurría si la economía se hubiera afectado por circunstancias ajenas a la política del gobierno el programa podía ser corregido tranquilamente se podía haber corregido el programa y seguir cumpliéndolo como estaba pero no fue la decisión de mi ley yo tuve con Sergio estuvimos 7 meses porque mi ley no quería no quería continuar lo que vos estabas haciendo hermano te guste o no a la mayoría del pueblo argentino no le gustaba lo que vos estabas haciendo porque los resultados eran pésimos es obvio que no quiere continuar con lo que vos estabas haciendo es obvio y dentro de esta recesión que hay mucha de la gente lo va a seguir bancando mi ley porque entiende que es un periodo de transición y que el descalabro que teníamos las esperanzas están en que no continúe la recesión mucho más tiempo ahora están hablando de que hay algunos signos de reactivación bueno todavía no hay un boom de reactivación o si va a ser progresivo si va a ser de a poco si va a tomar dos o tres años no se sabe no tengo ni idea obviamente no se puede hablar del futuro ni predecir el futuro pero es lo que espera el mismo gobierno y lo que espera la gente también es que se reactive la economía que empiece a haber más trabajo privado que dependas del Estado pero claramente no quería seguir con el modelo del Estado el Estado te da todo el Estado te emplea el Estado hace todo te regula todo te obliga te dice esto te dice lo otro mucha gente no está de acuerdo con eso despeleándonos con el fondo que quería que hagamos una devaluación del 60% y vino mi ley en un mes hizo 120% de devaluación y ahora tiene el dólar y ahora están hablando de una nueva devaluación digo a mí sinceramente me parece que yo no me acuerdo exactamente si en diciembre estuvo 1200 el dólar 100 1200 pero estuvo en ese rango ahí que estaba 1200 estuvo de pico después como que volvió ahí a los 1000 pero estuvo en un pico de 1200 y ahora el dólar creo que casi tuvo un pico de 1500 salieron a hacer algunas medidas fuertes con el tema de los puts y bla 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 y lo estabilizaron no sé si debe estar 1450 por ahí en 7 meses de gobierno no me parece tanto que haya subido ni me parece un problema real lo que se está hablando del dólar para mí no fue tan tan no es tan grave la subida con los niveles de inflación que tenemos no me parece a mí tan grave que no me lo cuente nadie eso lo viví yo está bien Alberto pero si llega a la elección con 200% de inflación anual y con 40% de pobres es decir si eso es verdad el 200% el 200% es resultado también de que solamente en diciembre hubo 20 y tantos puntos como consecuencia de esa devolución eso es verdad eso es verdad pero en realidad no es mía la explicación es de mi ley los del dato de diciembre es de mi ley hacete cargo no tiene nada que ver con cuánto le dieron a la maquinita ese último año justo año electoral no tiene nada que ver eso es verdad tan cierto como que dejamos la desocupación más baja de la Argentina nos decían si bueno ahora todos tienen trabajo pero ganan poco ahora ni ganan ni tienen trabajo ahora cuando termino ¿han cierto como que dejaron la desocupación más baja de la Argentina está diciendo ese tipo y que eran todos trabajadores negros ¿de qué es lo que está hablando? hasta gente que trabajaba en el Estado le pagaban en negro y vos te señalo porque te lo escuché decir alguna vez a vos que sos de los pocos que lo marca nosotros terminamos con un con el salario real creciendo mínimamente un 0,4% pero no en caída no estaba en caída pero flaco comparalo con la inflación que hay ¿de qué me estás hablando? si la gente ganaba ganaba 200 dólares 180 dólares hay gente que ganaba 80 dólares ¿de qué me estás hablando? ¿cómo vas a defender de que la gente estaba ganando bien? es una locura lo que está planteando amigo nosotros dejamos un país con 5.7 de desocupación con un salario real creciendo un 0,4% después de que Macri había caído el 19% y con la pandemia cayó al 21% ¿creciendo en qué? ¿en pesos? ¿en pesos con 200% creciendo en qué? ¿qué tipo de crecimiento está hablando amigo? ¿creciendo qué? si no hay nadie que ganara más plata de lo que ganaba antes la gente que laburaba en el mismo sector si no pasaste a ser gerente ganaba menos pasaste a ganar cada vez menos ¿de qué está hablando? bueno nosotros dejamos un país dejamos después de 4 años un país que creció 3.5 su producto bruto interno es lo que calcula el fondo que va a caer este año mi ley Macri había dejado un país con 3.9 de caída y Cristina en su última gestión había crecido un punto y medio o sea con todo lo que nos pasó crecimos el doble que el último mandato de Cristina y estos datos no los estoy inventando yo son datos que están en el index solo que no te inventa los datos amigo si vos estabas cobrando mejor que antes ¿cómo te iba a inventar los datos? son los datos que están ahí yo dejé un sueldo que venía en crecimiento en crecimiento y bueno ¿en qué moneda? eh bueno me estás haciendo la pregunta ¿eh? porque no se cuentan porque se ha instalado esta idea de que bueno vaya que el gobierno fue un desastre se instaló y todos lo repiten y todos lo repiten y todos lo repiten y vienen a dar cátedra ojo este algunos y la verdad es que no es verdad los datos que estoy dando son datos no son cosas que son inventos míos ahora ¿no crees que un sector importante de la población incluso votantes del peronismo vieron que la inflación para mí hay dos temas que no fueron atendidos por el gobierno la inflación Lula que vos lo respetas mucho lo admiras mucho suele decir eso ¿no? que la inflación es el que más afecta a los pobres por eso se preocupa mira vos el tipo de izquierda el tipo que el tipo que socialdemócrata de izquierda el tipo que realmente quiere que haya más igualdad en la sociedad que el pobre no sea cada vez más pobre deja un país con 200% de inflación anual real medido no la proyección de 17.000 pero obviamente con una curva con una curva que venía así la inflación la curva si te ponías a ver bueno si nos quedamos con los números de diciembre constantemente jeje te dejó estos niveles de inflación y él mismo reconoce que la inflación es un impuesto que más afecta a los pobres el tipo también acá están las inconsistencias que está dispuesto a decirte que sí a cualquier cosa sí, sí, sí estoy de acuerdo porque lo dijo Lula estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero vos sabés que dejaste este tipo de inflación entonces hiciste mierda al pobre vos lo hiciste mierda al pobre lo está diciendo él él está diciendo eso pero lo mismo y el otro la inseguridad que fueron dos temas que afectaron fundamentalmente a las bases del peronismo después está la pandemia lo que pasa con los jóvenes de hecho las encuestas siguen dando que entre los jóvenes mi ley sigue teniendo una altísima valoración es el segmento hasta 29 años que tiene altísima valoración digo pero no hay ninguna cosa para revisar en eso que son dos cuestiones que no se atendieron no, pero ¿cómo que no hay que yo no estoy diciendo no hay que revisarlo? te estoy explicando en qué contexto ocurrió todo eso y cuál era el margen de maniobra que tenías para atender todo eso porque también bueno la otra opción es hacer lo que se me plazca que es esto que Ernesto llama liderazgo de mi ley no, que fue lo que hizo no, que fue lo que hizo él que sabía en el 2020 que no tenía perdón que hago todo el circuito y lo vuelvo a marcar y voy completando con la misma lógica de él para que entendamos el árbol de las ideas y cómo las conecta él mismo estoy tratando de entenderlo a él con lo que él dice ya sabían que en el 2020 no tenían financiación decidieron plantear constantemente presupuestos con déficit fiscal ¿cómo lo financiaban? con emisión monetaria esa emisión monetaria inflación y con la inflación destruyendo al pobre y haciendo la mierda porque más impacta al pobre que cualquier otro porque como te digo el rico tiene estructuras tiene cosas como para mantener mejor su patrimonio se puede realizar más fácil el pobre no el pobre no puede es hacer lo que me plazca sin medir las consecuencias no, mira yo no hago eso yo no hago eso yo no paré una sola palitaria en mis cuatro años por eso la gente ganaba tan bien yo banqué los salarios de todos los trabajadores formalos de todas las empresas del país para que se sostengan en la pandemia para mí no es eso gasto público eso es inversión a futuro y muchos no perdieron su trabajo ¿quién lo pagó? él dice que lo paga acá está el tema él lo hizo él dice que pagó como si hubiera pagado con su patrimonio él no lo pagamos todos todos los argentinos pagamos y financiamos eso todos los argentinos vos no vos tomaste la decisión y la decisión que tomaste es que todos los argentinos paguen eso con los impuestos que quisiste poner quedaron en la calle por ese aporte que hizo el gobierno y muchos no quedaron más desamparados de lo que estaban en la pandemia no lo hizo el gobierno lo hicimos nosotros el aporte el gobierno no hizo ningún aporte el gobierno no salió a vender oro o alguna reserva de algo que tenía para decir bueno vendo esto y con esto pago no no lo hizo porque sacamos el IFE pensamos que inicialmente iba a llegar a 3 millones y medio de personas llegó a 9 millones de personas ahora todo esto que estoy diciendo que son cosas que ocurrieron porque ustedes me pueden decir bueno pero loco pero si las cosas fueron así ¿por qué perdiste? no porque evidentemente hay cosas que no manejamos bien y ahí hay que revisar lo que vos decís Reinaldo yo te digo la verdad viéndolo yo publico en estos días un libro sobre mi ley entonces cuando tuve que ver los 7 años bueno me aparecen tus 4 años como en el momento previo que es lo que pasaba en ese momento y visto desde hoy hay cosas que me resultan muy difíciles de entender hay momentos que uso de parada obscena pero Ernesto es porque no entendés el contexto papi no entendés el contexto esto acá lo único que importa es el contexto la gente está encerrada que importa obviamente que importa y vos y Cristina peleándose sobre todo Cristina pero vos tolerando esa pelea también es una cosa obscena si vos decís mis líderes donde están peleándose ahí entonces vos decís no en realidad eso no me importa lo realmente obsceno es la fiestita lo realmente obsceno es el vacunatorio VIP eso es lo realmente obsceno eso es lo más obsceno si no se lleva al presidente con el vicepresidente a mí vea lo mismo realmente tampoco digo uy que mal porque si se llevan mal no son besties ahora eso tampoco me mata a mí si bueno es que lo que pasa es que la derecha en la televisión reproducía cada pelea con primera televisión bueno pero la pelea existía bueno pero vamos a y así cada una de las cosas por ejemplo yo no quiero entrar en los debates puntuales pero digo en medio de la pandemia de repente aparece una reforma judicial y vos decís ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? no la reforma judicial fue abril de 2020 o sea al mes de la pandemia bueno pero lo que te digo y vos no crees que esa reforma judicial le hace falta todos los días me convenzo que hace falta en ese contexto me parece disparatado no 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 es disparatado pero a ver te digo y después no es disparatado cuando cuando se produce yo puedo acá yo creo que también hace falta me parece a mí cualquier sistema que se queda estancado en el tiempo y no tiene revisiones no tiene mejoras no tiene optimizaciones termina siendo una mierda para mí cualquier sistema estoy muy de acuerdo con lo que dice Bukele que todos los sistemas que se plantean tienen que tener un mantenimiento constante tenés que revisarlos tenés que ver que no se pudrió una madera que no se pudrió esto que no se te interesa una gotera a ver quién entró quién está habitando adentro cómo está funcionando cuántos problemas reales se está solucionando si se puede hacer con menos si necesitas duplicarlo porque es fundamental entonces tenés que poner doble de lo que tenías que poner antes es necesario no es crear algo dejarlo ahí y ya está que funcione por siempre hay que hacer revisiones y hay que hacer mantenimiento constantemente entender que vos me digas la inflación no se resuelve solo con equilibrio fiscal lo que no tengo duda es que sin equilibrio fiscal no se resuelve y había una discusión y el que decía eso todo el tiempo era Guzmán pero perdón después aparece Rubinstein como segundo de BASA y dice lo que hay que hacer es un ajuste fiscal terminé el gobierno y Rubinstein dijo yo quise hacerlo pero no me dejaron hacerlo ok pero yo vuelvo a repetirte el desvío sobre el programa que teníamos porque nosotros firmamos un acuerdo con el fondo que fue muy cuestionado por algunos compañeros nuestros pero que nos garantizaba el crecimiento nos dejaba seguir invirtiendo en obra pública nos dejaba invertir en salud nos dejaba invertir en ciencia y tecnología nos dejaba invertir en educación en el ojete de Batman en todo porque en películas de cine que no las mira nadie en todo acá lo que importaba es que haya que el Estado esté presente en todos lados no importa cuál es el plano cuál es la necesidad cuál es la prioridad no importa que el Estado tiene que estar mis amigos tienen que estar obviamente gerenciando todo eso tiene que aparecer el Plata tiene que moverse el Estado la tiene que agarrar toda la tiene que mover toda tiene que estar en todos lados tiene que tomar cualquier sector todo la cultura el arte en todo tiene que estar en todo tiene que ser fundamental y yo no estoy de acuerdo para mí tiene que estar mucho más fuerte en ciertas cosas y en otras cosas no debería ni siquiera no tiene que ser fundamental en el arte no ¿por qué? ¿por qué tiene que estar en el arte? ¿qué carajo tiene que ver el Estado con el arte? amigo pija tiene que estar y por eso la Argentina en dos años yo puedo entender que alguien diga che lo de lo de mi ley pero acá me dejé un segundo te pido nosotros en dos años crecimos 16 puntos 2022 y 2021 y 2022 bueno fue un rebote después de haber caído 10 por la pandemia bueno ok no es poquito mérito pero esos 10 pero eso fue ahora con el fondo ahora el contexto importa nosotros ¿qué decimos? pero venías de caer y el rebote que no me lo das el rebote no me lo das entonces cuando si mi ley llega a tener un rebote porque hay recesión ahora si en algún momento va a tener un rebote ese crecimiento ese crecimiento no va a ser el mismo acuérdense si mi ley tiene un rebote y tiene un crecimiento por el rebote va a ser criticado igualmente porque viene de caída ahora cuando le pasa a él esto hay que tomarme la palabra ¿no? a ver si cuando pase si es que pasa ¿cuál va a ser el tema? no, ahora es un rebote no es un crecimiento es un rebote acuerdo con el fondo entonces lo que te digo es me parece que que yo no estoy yo no estoy diciendo el déficit fiscal no importa claro que importa hay que ser un necio para pensar que el déficit fiscal no es nocivo es nocivo es nocivo para las finanzas públicas y es nocivo porque además tiene efectos inflacionarios lo que te digo es que nosotros veníamos bien reconoció después del 15 minutos de hablar y de desestimar el déficit fiscal recién ahora después de 15 minutos tres veces en la misma pregunta más o menos reconocerlo de casi 4 puntos de déficit fiscal que heredamos y lo estamos discutiendo el 1.9 y terminó siendo 2.7 ¿bajamos o no bajamos el déficit fiscal? claro que lo bajamos claro ahora ahora podés bajarlo con la motosierra o podés bajarlo con racionalidad con tiempo como lo venía haciendo él favoreciendo el crecimiento y dando tiempo para bajar el déficit y nosotros elegimos esta última opción porque no es que nosotros no bajamos el déficit ¿cómo no bajamos el déficit? ¿te acuerdas del déficit que nos dejaron? claro que lo bajamos pero ¿cómo lo bajamos? y bueno llevamos el PBI de 380 mil millones de dólares a 630 mil millones de dólares que ese fue el PBI que yo dejé ahora va a volver a estar en el orden de los 400 mil una cosa así ese fue el PBI que yo dejé entonces la lógica no es si uno el que te dice a vos que la que el déficit fiscal no es importante es un necio es un necio yo me siento kirchnerista ahora el kirchnerismo que yo conocí tenía un señor que llevaba en una libretita las entradas y salidas de todo el dinero del Estado porque no quería caer en déficit entonces si yo dijera hoy que el déficit no es importante ese señor desde el cielo me estaría insultando Alberto pero él lo bajó el déficit él lo bajó el déficit tenía que haber las cosas que nosotros vimos como personas que contamos lo que pasa contamos la realidad es que los ruidos las peleas con Cristina o con Máximo con el kirchnerismo complicaron la gestión eso se vio en muchas áreas incluso en forma puntual me importa un carajo sinceramente esto está parte tal político y tal pelea al día de hoy me importa un carajo están todo el día hablando de eso ahora Villaruel porque hizo el tweet supuestamente que esto o lo otro y dicen que sí dicen que no y sale Villaruel a mí toda esa pelotudez toda esa parte de intrusos en la política me parece me chupa los huevos sinceramente me da lo mismo me importa un carajo si Alberto está con Cristina no está si Villaruel está con esto no está chupa un huevo me cuesta pensar porque creo que es algo como básico que cuando hicieron ese acuerdo para ganarle a Macri en definitiva fue eso que juntaron partes que parecían estar peleadas de manera casi imposible de acercar y vos decís de pronto mirá lo nomina Alberto de pronto se acerca Sergio Massa dos personas criticaron mucho a Cristina y acuerdan a mí me costaba entender que en ese acuerdo no hubiese un mínimo programa de gestión porque al poquito tiempo empezaron los ruidos en casi todas las áreas e incluso después la renuncia masiva que si mi memoria la renuncia masiva no fue tal yo los dejo hablar porque es más difícil explicar lo que no, podés explicar lo que quieras por eso te invitamos no fue una renuncia masiva renunció muy poca gente yo los dejo hablar porque si no no puedo ya no puedo no puedo responder todo esto uno de ellos Guado ahora la renuncia de Guado no era una yo presento mi renuncia porque su gobierno es un desastre no, no dijo eso él decía en atención al resultado electoral al que hemos llegado yo pongo a disposición mi cargo para que usted se sienta libre de hacer los cambios que tenga que hacer ¿cuántos presentaron una renuncia igual a esa? que yo recuerdo tres y los otros dos me dijeron che perdón yo pensé que todos estaban presentando la misma renuncia no era que yo quería renunciar mirá entonces no es que hubo una renuncia masiva eso nunca existió Santiago Cofiro lo vieron esto porque me dijo acá que habría que haberlo aceptado la renuncia vosotros vieron vosotros vieron que le pedían una foto y le pedían una foto no sabían quién es el duque quién es este el duque de Santiago no es la mía no es la mía porque yo vuelvo a repetir yo soy un tipo que valora mucho la democracia y valora mucho la institucionalidad y la verdad es que en el contexto en el que estábamos hacer una cosa así ponía en riesgo la institucionalidad claramente yo en el libro lo explico bien por qué lo poníamos en riesgo comparay pensás que podía llevar a caer el gobierno podía lastimarlo mucho podía lastimarlo mucho y todavía y en ese momento yo no sabía yo sabía los efectos de la pandemia pero no sabía lo que me iba a pasar con la guerra de Ucrania y Rusia ni sabía lo que me iba a pasar con la sequía ahora ya me acuerdo yo los misiles cayeron acá durísimo todo el tema de los drones todo eso las trincheras no se arruinó nos mató nos mató a qué se refiere calculo que es al aumento del precio del gas los rusos tenían gas para tirar como loco cuando cortaron la manija del gas que dejó de pasar a Europa Europa empezó a requerir gas licuado pidieron pidieron gas al mundo y eso hizo que que aumente el precio del gas entonces Argentina que todavía estaban despecies de energéticos tuvo que importar seguir importando el gas y le aumentó el precio del gas a eso es a lo que se refiere pero es como otros países dicen subió el gas si subió pero la crisis como si realmente te estuviera impactando si los misiles te estuvieran impactando o los drones te estuvieran impactando directamente a vos es una locura es una locura yo sé que es el tema periodístico pero la verdad es que yo creo que hay que darnos un tiempo para revisar todas estas cosas yo sería para mí sería más fácil decir si la culpa la tuvieron que no me dejaron gobernar no no es así yo es así y además tampoco fue así lo que creo es que es un punto frente a las cosas que están pasando realmente que estemos discutiendo si Cristina me peleaba más o menos y si yo accedía en más o en menor medida a sus punteos la verdad que me parece casi es un tema para la historia francamente tu libro que si lo toca está bien porque ya es historia no es sobre eso pero de cualquier manera es muy difícil entrevistar igual perdoname igual yo creo que en ese contexto hay un debate en la fuerza que el gobierno de esa naturaleza porque mi ley va con chaleco antibalas pero este tipo lo tiene en el pecho amigo o sea es la piel es su chaleco antibalas porque no le entra una amigo tienen que está más alineado con él que con cualquier otro bueno no sé si con cualquier otro pero es más de la corriente de pensamiento de él realmente no puede encontrar que le entre una bala al Alberto ¿entendés? es amigo y no le no le consigue no consigue darle una y hasta dice ya es difícil de entrevistarte alguien que está de acuerdo con él más o menos en mayor o menor medida que obviamente tiene muchas críticas para hacerle pero está bastante alineado con él esa no es razonable claro que no es razonable tenés toda la razón del mundo ahora vos a mí lo que me recriminás es que nunca entré en la pelea o sea te pelean y vos no reaccionabas yo creo que hay algo que me parece bastante que cae de cajón que es que esa pelea desdibujó un liderazgo y eso no le puede pasar a un presidente para mí no para mí cuando vos te juntás con gente en la cual no pensás igual y de hecho Alberto la criticaba a Cristina y yo no soy no rompo las bolas con eso porque por ejemplo Milei la criticaba a Bullrich y después termina junto me cago de risa con eso de la tabula rasa y que se junta gente que en realidad no piensan de la misma manera incluso se pueden llegar a odiar y se juntan igual porque la política es realmente un asco y los ideales casi que no existen pero pasa es constantemente pasa en todos los sectores el presidente deja de ser líder deja de ser presidente aunque lo siga siendo entonces yo uno ve porque además parte es la lectura de la sociedad es decir hay una sublegación de ministro diga lo que diga la renuncia a esa era un contexto donde aparecía Fernanda Vallejo y decía cualquier cosa de vos y nadie la sancionaba al mes siguiente hubo un acto el 17 de octubre donde vos no fuiste y terminaban Vudú y Eva Bonafini convocado por Cristina para decir cualquier cosa contra vos es decir todo el tiempo era una tras otra después Cristina con esos actos contra Culfas y Guzmán que terminan con la salida de Culfas y Guzmán con lo cual ¿dónde está el presidente que puso eso? es decir hay un momento donde la pregunta ¿dónde está el presidente? era una pregunta permanente bueno pero igual esa es una lectura que vos podés hacer viendo el partido de la pelea cuando estás en la cancha la lectura es distinta te lo digo a la franqueza yo estuve comiendo el viernes con Martín yo con Martín sigo viendo le tengo un cariño entrañable le parece un tipo valiosísimo el mismo cariño el mismo respeto y la misma gratitud me cae bien pero en algún momento cuando me pedían que había que bajar el déficit le solté la mano pero no te puedo explicar el por qué porque esto se habla en privado de manera pública no te voy a explicar la actitud que tengo por masa que si yo cargo de un momento muy difícil lo que digo es que no fueron así las cosas exactamente una de las cosas que yo hablaba con Martín el otro día mirá una de las cosas que te pasan ustedes que hablan de mi cara de descansado ahora que no soy presidente una de las cosas que te pasan es que te exigen permanentemente la exigencia es muy fuerte el saber bancar un poco para encontrar el momento también es un secreto en el gobierno y bueno a ellos les costó y te digo y Matías que estuvo el otro día desayunando en casa que sigo obviamente hablando y me parece uno de los tipos más brillantes él y Martín para el futuro me parece uno de los tipos más brillantes hay que la política no está hecha para todo el mundo porque el nivel de resistencia que te exige es enorme este mismo instante en donde vos me llevás a aquella época y me hacés estos planteos y yo digo ¿por qué me está preguntando esto si en verdad esto no pasó así? así se escribió pero no pasó así ahora me obliga a tener que hacer todo un replanteo de las cosas y todo un análisis y todo que la verdad es que no me parece ni siquiera necesario en este momento ni oportuno lo es lo es y lo es y lo es yo siempre digo el mismo ejemplo pero es el médico cuando tiene su licencia y cuando trabaja se tiene que hacer cargo de lo que hace si hace algo mal comete mala praxis después de eso tiene que ir a juicio con esa persona con la familia si la persona ya pasó mejor vida y hacerse cargo de lo que hizo y demostrar que lo que hizo lo hizo bien la muerte a veces no se encuentra de cualquier manera aunque el médico actúe bien el paciente puede morir pero si vos hiciste mal las cosas te vas a tener que hacer cargo de eso yo lo que no entiendo es como un presidente no se tiene que hacer cargo de las cosas como los políticos no se tienen que hacer cargo no tienen ningún tipo de responsabilidad por lo que hacen ya pueden hacer mala praxis políticamente constantemente pero no me exijas a mí que yo te dé explicaciones de eso a mí no me pidas nada hicimos lo que pudimos no flaco tenés que dar tenés que dar explicaciones de lo que hiciste cuál es tu justificativo cómo lo hiciste y por qué se llevó el resultado que se llevó por qué no por qué que son dioses boludo son personas son ciudadanos iguales que cualquier otro como nosotros y tienen que dar las mismas explicaciones que tiene que dar la ciudadanía constantemente en este momento porque para mí en este momento el problema que tenemos es otro se llama Javier Milei y qué hace el periodismo que por encima espera termine perdón que te interrumpa el problema es Milei el problema se llama Javier Milei y lo que nosotros tenemos que hacer no es discutir cuán buenos fuimos o cuán malos fuimos el otro día Santiago lo que nosotros no tenemos que discutir si yo lo hice bien o lo hice mal lo hice como Lorto de hecho porque todo el mundo se da cuenta que lo hicimos como el recontra culo lo que hay que ver es que lo hagas el otro no que es lo que hice yo el tono de voz es lo importante el tono de voz es lo importante entrevistaron ustedes dos lo vi ese reportaje y creo que di en la tecla y vos lo estás haciendo veo que lo escuchaste a Santiago los errores fueron más políticos que la gestión se ríe amigo fuera de joda se caga de risa es un poco para Franco Piso pero medio que se ríe de lo que dice Alberto mirá y creo que di en la tecla y vos lo estás haciendo veo que lo escuchaste a Santiago los errores fueron más políticos que la gestión por la frente y todo se ríe no es que está indignado no está indignado se está riendo porque salimos por acá fueron más políticos que la gestión cuando analizás la gestión los resultados parecen ser mucho mejores que lo que estaban hablando no la inflación y no la pobreza efectivamente sí y bueno vos te decís no se puede flaco sí 40% sí pero el sueldo estaba creciendo comparado con que pero el crecimiento pero flaco y la guía y el texto porque además yo creo como que cuando cuando quiere habla de datos reales cuando quiere habla de datos cuando quiere los datos se nos pasa por el orto los tira para cualquier lado habla solo ciertas partes de ciertas cosas esto aumentó esto aumentó un 0,4% pero flaco vos terminaste con 40% de pobre y con 200% de inflación anual ¿sí o no? esos datos no importan esos son contextuales esos datos no importan nosotros con la mayor sequía con la mayor sequía con la mayor sequía de la historia argentina el producto el PBI cayó 1,6% con la peor sequía y toda la industria siguió creciendo la industria creció tres años consecutivamente también en el 2023 en agosto del 2023 Toyota habilitaba el tercer turno para la producción de autos Toyota hoy te vende los autos totalmente en cuotas cerró el tercer turno y ha puesto en vacaciones y despedido a un montón de gente por favor ese es el problema que tenemos ¿vos no ves hoy que el costo de esto que vos decís llevaba a la Argentina a una espiritualización inflacionaria? no 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 porque eso a una brecha pero realmente que era muy alta no porque eso 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 razonablemente era lo que debía resolverse en el gobierno siguiente y eso razonablemente sin sequía como la que tuvimos no me dieron 4 años más si me daban los 4 yo te los solucionaba no había indicios de que lo venía solucionando y que veníamos haciendo las cosas bien no había indicios pero no me dieron 4 años más no me los dieron para poder solucionar yo sabía lo que había que hacer pero es es culpa tuya que no me diste el voto pero no faltaron nunca los medicamentos ¿no? no faltaron nunca son prioridad no faltaron nunca algunos insumos hospitalarios si faltaron no faltó nada no eso no es así no faltó nunca eso porque eso a eso le prestamos particular atención y era lo que priorizábamos ahora a mi lo que me preocupa es la solución para resolver ese problema es terminar con los tratamientos oncológicos la solución es andar discutiendo cuáles son las pensiones por invalidez que se han dado del Estado mintiendo diciendo que le dimos la invalidez a un señor que mostró la radiografía de un perro mintiendo o sea esto dice que es mentira yo quiero seguir el caso particular de la radiografía del perro que fue lo que mostró Adorni no llegas en el video estuve medio ausente estos días con respecto a la creación de contenido pero se hizo muy viral y quiero que ustedes lo hayan visto que levantaron una radiografía de un perro para pedir una para pedir una pensión por invalidez otro que una misma radiografía de hombro para no sé cuántos cuántos trámites no sé si eran 100 150 o 50 o 20 o 10 da igual el número si es 10 o 150 da lo mismo usaban la misma radiografía él dice que es mentira esto él dice que es mentira me gustaría saber por qué dice que es mentira qué información tiene sabe del caso porque estas cosas yo entiendo que se te puedan pasar vos sos presidente bueno estás revisando que te entró pero de ahí a salir a desmentir de que eso es mentira justamente ese es el problema lo otro a vos te puede pasar un caso de corrupción en tu gobierno es decir esto es una locura lo que estaba pasando no salir a defenderlo y decir no esto es mentira eso es lo que está mal porque sabe lo que está diciendo sabe lo que está diciendo esa es la solución la solución es decir que gastamos 3.400 millones millones de dólares en la discapacidad no no si hay una cierta cantidad de discapacitados y nosotros como sociedad si hay una persona que realmente no puede trabajar nos ponemos de acuerdo en decir esta persona necesita una pensión porque somos gente que tenemos empatía por el otro y si realmente hay un discapacitado que no puede trabajar nosotros como sociedad como argentinos tomamos esa decisión esa decisión de decir che no pará ayudémonos entre nosotros pero lo que se discute claro porque él no lo entiende porque desmiente que se haya utilizado una reografía de un perro para un problema para una discapacidad él lo desmiente entonces para él es todo eso mentira entonces todo el gasto está justificado porque se hizo bien entonces te calienta te calienta el tipo de razonamiento que utiliza porque te toma de pelotudo constantemente tomándote de pelotudo ese es el problema yo realmente no sé si es real o no porque es lo que mostró Adorni después calculo si llevará la justicia y espero que haya resultados reales que la justicia vea el caso y diga si es verdad o no pero no estoy en la capacidad de Alberto que lo desmiente entonces como él como un dios lo desmiente dice que eso es mentira no sé si vio el caso o no lo vio no tengo ni idea si lo vio o no lo vio él creo que no lo habrá visto pero lo desmiente no, acá no hubo ningún tipo de corrupción eso es una mentira entonces como él lo desmiente justifica el gasto enorme que se hizo en pensiones dadas en todas él no habilita que la auditoría sea una auditoría se vea qué es lo que se hizo él no habilita eso para él se hizo todo bien y eso es lo que llevó al país a estar como está el nivel de corrupción el gasto después te critica vos que vos decís pero vos no querés darle plata a los discapacitados no es que no quiero darle plata a los discapacitados flaco no le quiero dar plata a un tipo que no es discapacitado no estás entendiendo Albertito querido cuál es el problema el problema no es darle plata al discapacitado nadie creo que la mayoría de la gente algún que otro capaz que no pero la mayoría de la gente te va a decir está bien como argentino que soy dentro de mis impuestos entiendo y estoy de acuerdo en que la gente que realmente es discapacitada tenga una pensión y lo banquemos entre todos como una persona que realmente le fue le tocó la mala hermano y entre todos nos hacemos cargo y está bien lo que indigna a la gente es que esa plata se estaba utilizando en gente que no es discapacitada ¿cómo es que no podés entender esto o desviás la pregunta y la pateás tan afuera te dejas como un pelotudo bárbaro eso es lo que pasa y eso es lo que indigna a la gente que traten a la gente de pelotudo ese es el problema vuelvo a decirlo yo no sé si el caso es real de la radiografía del perro o no o si lo otro es verdad o no espero que vaya a la justicia espero que avance y que realmente saben que sí acá había una herramienta de corrupción en la cual esta persona estaba dando el médico hacía esto este hacía tal cosa que lo investiguen y se ve porque está si está el trámite y si está la radiografía ingresada y si está el médico poniendo el gancho de que esa radiografía es la de una cadera dislocada o lo que verga sea porque se haya presentado están todos los ganchos está todo el trámite si no se encargaron de destruir esa documentación la justicia claramente puede seguir esa rama puede seguir los pasos y va a encontrar todos los problemas debería es muy fácil porque está en todos los ganchos de todo está el discapacitado falso está el médico que firmó el que subió tal cosa está todo vos citás a la persona la persona viene caminando le haces una radiografía ve que la radiografía no es la que puso el chabón y decís che acá la culpa no la tiene es solo el falso discapacitado hay una el que recibe el trámite el que lo acepta el médico que firma es una estructura ¿se entiende? son varios un fin de mentiras que se van a fianzar a la cabeza de la gente y que no se puede entender ¿sabes por qué está esta investigación? que acá ojalá le cierren el orto instantáneamente y en estas cosas deberían ser en tres meses debería haber ya no sé en cuánto pero muy rápidamente para que no pase después al olvido el caso de la radiografía del perro que no sabemos si realmente es verdad o no porque esto lo encuentra el ejecutivo lo presenta y Adorni dice esto lo vamos a llevar a la justicia yo necesito que la justicia agarre aunque sea el caso prioritario del perro entre otras cosas que son prioritarias y diga sí boludo es verdad la del perro es verdad a ver cuántas más hay 200.000 o 50.000 o 30.000 o las que sean y las vayan viendo con el tiempo pero esa prioritariamente decime si es verdad o no para que este chabón no salga a desmentirlo de la nada diciendo que es mentira como si supiera del caso de la radiografía del perro y que no se olvide este tema y que se confirme si hay un caso de corrupción o no y que se hace una condena que se vea que se condena a quien pa 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 que se vea acá tiene que ser con más celeridad el judicial tiene que salir con más celeridad a ver este tema y a solucionarlo para que no venga este chabón a decir cualquier boludez y para que Adorni no quede como que dijo tal cosa y si es verdad o no es verdad nadie lo sabe no es muy fácil de verlo amigo es demasiado fácil de verlo demasiado fácil se presenta el caso se ven las pruebas acá está la firma acá está la firma de este este es el chabón vive en tal lado es muy fácil de verlo no es algo que debería ser complicado amigo ya una vez que hicieron la auditoría lo más difícil es la auditoría después una vez que vos ya tenés el trámite la gente el que firmó el que lo recepcionó el que le dio el alta del coso el que le ya sabés ahí ya lo sabés no hay ningún problema para ver el caso no debería tardar cinco años en resolver este caso debería ser algo de esa idea y que esto te dé una una reafirmación de si realmente están cortando con los curros el estado actual el gobierno actual está cortando con los curros con ciertos curros capaz que hay otros y hay que habrá que verlos y que no salga este tipo de esto es mentira entonces afianzan estas mentiras afianzan las mentiras ¿de dónde lo decís esto máster? ah porque vos están tus tus intereses están asociados a eso eso pasó durante tu gobierno entonces te vas a tener que hacer cargo de la gente que estaba asignada para las secretarías y los ministerios ah te vas a tener que hacer cargo entonces salís a decir que es todo mentira no depende del gobierno depende del judicial por eso estoy diciendo que salga al judicial a confirmarlo que que vean el caso y salga al judicial la del perro es verdad muchachos y la de la radiografía hay 100 que son iguales y las presentaron acá acá y acá y estas son las personas que lo recibían se tiene que dar ya tienen que no puede pasar el olvido investigación sobre los ¿sabes quién le inició esta investigación? nosotros nosotros le denunciamos a Marijuán estos casos Alberto pensando para adelante vos querés si estamos sobre el final de la charla estamos sobre el final de la charla el peronismo porque a ver sigue sin presentar una alternativa yo soy un hincha pelota con esto tiene que haber un programa cuando hay un frente cuando hay una alianza cuando hay una propuesta pero digo hablas con Maza con Cristina con el espacio con lo del espacio habla con habla con FMK ¿por qué quieren juntar a estos chabones que hicieron las cosas como el culo? ¿por qué quieren juntar a Cristina que tiene causas judiciales que ya gobernó y le fue como lorto? ¿por qué lo quieren de nuevo Alberto que ya gobernó y le fue como lorto? ¿por qué lo quieren de nuevo Maza que ya gobernó un año y le fue como lorto? o sea realmente agarró el último año y hizo campaña electoral con la del Estado y está demostrado o sea lamentablemente lamentablemente está demostrado que es lo que hicieron ¿por qué quieren reunir a esta gente? ¿por qué quieren reunir? ¿qué es lo que quieren de esta gente? ¿qué es lo que le gustó de la gestión de esta gente? ¿qué gente que ya gestionó y que lo hizo como el culo? ¿por qué este chabón quiere haber a ver reúnanse muchachos y vean las cosas bien ahora? si las hicieron como el culo ¿por qué las van a hacer bien? hay contactos yo hablo con hablo con todos los más afines los más cercanos obviamente con Sergio hablo muchísimo con Cristina no he hablado hablo con toda la dirigencia política hablo con los gobernadores hablo con diputados hablo con senadores hablo absolutamente con todos a todos les doy mi opinión sobre lo que está pasando estamos trabajando en un plan para ver cómo se sale de este brete y lo que vos decís es verdad nosotros necesitamos generar una alternativa hoy no la tenemos ahora para generar la alternativa lo que hace falta es poner en el escenario de lo público a una nueva generación de dirigentes porque está claro que hay un punto de agobio para con una generación de dirigentes entre los que me incluyo para que nadie no es con una generación no importa la edad de la gente si tuvieran 60 años y hicieran las cosas bien la gente seguiría votando seguirían ganando como tienen 60 años y hicieron las cosas en Bodo Lorto no es que por la generación o porque ya estuvieron o porque se cansaron o porque ya no le da gracia no funciona de esa manera la política si hicieran las cosas bien te van a votar igual porque la gente la política no es moda boludo no es uno ahora usa pollera y tiro bajo y tiro alto y pantalón ancho o chupine si vos demostrás que hacés las cosas bien sos una persona íntegra y generás un gobierno íntegro te van a votar igual no están buscando la moda se sienta agraviado pero además de mí hay muchos y es obvio que eso es así y yo no jubilo a nadie pero la verdad es que me parece que si queremos recuperar esto lo que hace falta es darle al peronismo formas más democráticas dejar que la gente se exprese dejar que elija su dirigencia y dejar que emerjan nuevos dirigentes y además entender el mismo criterio ciudadano que elegí de los franceses estamos en una disyuntiva como por ejemplo tenemos a Insaurralde como nueva generación o sea sería una generación debajo de la delta en esa Insaurralde que lo que ha ostentado y lo que ha mostrado básicamente ha mostrado hola como les va soy un corrupto y no hubo una represalia del gobierno no le soltaron la mano no salieron a hacerlo mierda eso es eso es el peronismo el kirchnerismo todo lo arreglamos entre nosotros todo todo para adentro todo bien medio mafioso ¿entendés? porque la disyuntiva no es si somos derechos de izquierda hay una derecha muy autoritaria miren yo esta mañana la derecha es autoritaria con un mensaje ¿por qué la derecha ¿por qué la derecha a lo que le dice la derecha es el liberal ¿no? el liberal le saca trabas a la gente está tratando de desregular las 34 mil millones de imposiciones que han dejado constantemente la izquierda en el país sobre todo ¿no? sobre la vida constantemente porque no te das cuenta pero en todo estás completamente regulado y 34 mil trabas y 34 mil trámites burocracia en todo para el empresario para la persona física para cualquier persona mil cosas mil cosas por encima desde ya obligarte a ni siquiera por ejemplo estar bancarizado porque tenés que tener tu economía completamente en negro ir a buscar una cueva los dólares que esto que lo otro o sea te van obligando a que tu vida sea peor porque eso es todo burocracia aunque uno lo creas lo de ir a comprar 100 dólares de la cueva y venderlo y todo no debería ser tan tosco como lo es no debería porque ya existe un sistema bancario que vos deberías de poder depositar 100 dólares diga 100 ahí y pagaste de ahí o lo convertís si querés a peso no que estás obligado a convertirlo a peso convertirlo a otro se entienda lo que voy todas esas cosas también son burocracia porque todas esas trabas te obligan a hacer miles de cosas que te obligan que perdés tiempo constantemente de texto de Vilma y Barra donde me decía mira esto y lo que vi es un decreto donde aumentaron en 100 mil millones de pesos los gastos reservados de la AFI todo eso lo había terminado todo eso lo había terminado todo eso lo había terminado las peores prácticas hoy en día están ocurriendo en la AFI y no se espanten si cuando ustedes se vuelvan un poco más críticos empiezan a sufrir más cosas las que sufren más no se puede un poco más crítico más no se puede no 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 digo que sufran más cosas te puedo preguntar no sé si te han hecho que sufran más cosas ¿qué es lo que sufren? me gustaría saber o sea si se plantea que empiecen a sufrir más cosas de las que sufren ¿qué cosas sufren? porque la dejan pasar como si realmente le estarían cerrando el canal o a la salida le vienen dos muchachos y le pegan tres tiros al auto le sucede si le sucediera algo ya lo estarían mostrando ya lo estarían ya estarían ¿qué es lo que les pasó? ¿que les cortaron digamos la pauta oficial? ¿eso fue lo que les pasó? aplaudo con los cachetes de lojete aplaudo que le hayan cortado la pauta ganate la plata vos con tu audiencia y vendele si tenés audiencia después se lo vendés a una marca genial no es que el estado te venga a financiar que vos hables vos hablas que se te canta el culo y hay libertad de expresión puedo decir lo que se te canta a lojete podés estar completamente de acuerdo o completamente en contra podés ser más termo o menos termo pero yo veo veo todas las voces no veo a nadie censurado no veo un autoritarismo de que solamente escucho a gente libertaria hablando si sos más afín a una cosa o a la otra vos con tus algoritmos de tus cosas verás más una cosa que la otra pero yo veo todas las voces veo todo el mundo hablando diciendo criticando lo veo a moreno por todos lados criticando estando acá que después da un programa y con el mismo periodista que está le dice vos recibís pauta de Kichilov que esto y lo otro o sea veo mismas disidencias dentro escucho todas las voces veo todas las voces estoy más de acuerdo con una que con otra algunos me parecen más coherentes que con otra pero los veo todos los veo a Alberto ahora Alberto está acá en radio con vos después cuando está Adorni lo escucho que está Fabián Wallman que le hace preguntas que son siempre opositoras y cada periodista como trabaja para un cierto medio y recibe plata de cierto lado o no reciben plata pero son completamente afines o son troscos o son libertarios y quieren tener ese tipo de audiencia y lo buscan está pero no veo ningún tipo de restricción lo que plantea de los servicios de inteligencia Estados Unidos también tiene servicio de inteligencia y todos los gobiernos tienen servicio de inteligencia yo no sé cómo funcionan sinceramente no tengo ni idea yo quería preguntar algunos nombres sobre algunos nombres odio esas preguntas pero me parece importante Daniel Scioli no se ríe que él se haga cargo de lo que hizo que se haga cargo porque era un hombre de tu confianza embajador en el principal de todos candidato a presidente fue vicepresidente de Kirchner fue gobernador con Cristina fue diputado en la lista con Cristina ya la más liberal creo que el peor cargo lo tuvo conmigo pero es un tipo que siempre fuimos amigos candidato a presidente candidato a presidente ella y tuyo porque en un momento en barra lo que estábamos nosotros era pidiendo que haya elecciones internas eso era lo que estábamos buscando cuando salió el nombre de Massa y Scioli la verdad es un es un se va para pues que la o sea el tipo labura de eso a donde haya está es es increíble como síntesis y no tenía nada parecido ¿hablaste con él? no 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 ¿y no tenía nada parecido ¿hablaste con él? no no ya está ¿Ariel Lijo? ¿te parece bien que sea miembro de la corte? a mí me complica el nombre de Ariel Lijo porque fue alumno mío y lo conozco hace muchos años ¿de complica? una relación de afecto hacia él ahora no lo conozco con lo cual digamos que en términos judiciales me afectan las generales de la ley con lo cual mi testimonio no puede ser absolutamente imparcial solo digo que al hijo no se le pueden atribuir cosas que hicieron otros jueces como en la época de Macri que aplicaron a él nunca nunca aplicó la doctrina de Ursun nunca utilizó la prisión preventiva como mecanismo anticipado de pena no le no le conozco ninguna persecución judicial o sea ¿lo votarías como juez de la corte? yo diría que que él no tiene él no tiene él no tiene él no tiene las objeciones que yo podría tener para con otros jueces federales eh no tengo opinión la última perdón antes de hacerte el último nombre que te quería preguntar de los nombres que me había anotado que me interesaba tu opinión eh hablaste de la cuestión judicial eh yo enseguida me acordé del proceso de los seguros eh hay una denuncia que creo que es la la única eh importante sobre tu gestión que tiene que ver con los seguros que eh te lo explico en dos minutos ¿verdad? bueno y gracias por preguntármelo yo esta parte no la no la conozco lo voy a dejar porque ya estamos ya se hizo larguísimo y lo voy a dejar cuando yo llegué al gobierno no la conozco nada hay una denuncia que tiene el juez Ercolini que dice que favoreciste a un broker que es amigo tuyo incluso al que le debes 20 mil dólares desde tiempo inmemorial además que es pareja de tu secretaria histórica que nosotros la conocemos de muchos años María Cantero que ahí hubo un negociado para que estos brokers eh vendieran seguros a mejor precio vamos a empezar por lo siguiente primer punto el Estado siempre se aseguró siempre se aseguró lo que pasa es que cuando yo llegué y si ustedes revisan en Google se van a encontrar con una serie de problemas que hubo en la época de Macri por la contratación de seguros por ejemplo en ferrocarriles cada uno contrataba el seguro con quien se le daba la gana y ahí todos en todos lados participaban brokers ¿qué fue lo que hice yo? yo por una cuestión de política económica dispuse que todos los seguros deben ir a Nación Seguros que es una empresa del Estado todos los seguros del Estado Nacional deben asegurarse con Nación Seguros eso parece lo correcto perdón esa fue mi decisión el Estado te asegura el Estado el mismo decreto venía con un artículo que decía que la contratación se puede hacer a través de brokers ese artículo lo eliminé en lo que yo firme si van al jeve van a encontrar el artículo si ven lo que firmé ese artículo lo eliminé ¿ok? ese eliminado el Estado el año pasado el cálculo que tiene Nación Seguros es que de primas de seguros del Estado Nación Seguros se llevó 50.000 es increíble que le preguntan a él y habla de Macri es increíble lo hizo todo su gobierno y lo sigue haciendo es increíble millones de pesos ¿a dónde creen qué va a ese dinero? al Banco Nación ¿y qué hace el Banco Nación con ese dinero? se lo ven los créditos subsidiados para el agro cuando hay una saquía para la industria cuando la industria está en caída pero eso también el tema pero es que ese es mi decreto ese es mi decreto él le hizo ganar plata al Estado amigo porque el Estado le paga el seguro al mismo Estado y el Estado es el Estado y el Estado el Estado se asegura al Estado si el Estado falla el mismo el mismo Estado se asegura porque el mismo Estado lo controla entonces también lo asegura no puede fallar nada ahí ¿de acuerdo? después si alguien hizo algo indebido al tiempo después de la contratación bueno yo no sé a eso me excede a mí porque yo no estoy arriba de todos los la aparición de los brokers de todo lo seguro del Estado hasta donde yo conozco hay 40 casos cuestionados donde está Héctor Martínez Sosa a quien conozco porque Héctor Martínez Sosa no se hizo broker conmigo él heredó uno de los brokers más grandes de la Argentina de hecho su empresa tiene más de 50 años y además justo es decirlo jamás en su vida me vino a pedir a mí por para acceder a la contratación de un seguro o participar en un seguro jamás lo que más no me necesita Héctor Martínez Sosa era el que bancaba las oficinas de campaña donde vos trabajabas no 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 de ningún modo no bueno esto no tengo ni idea yo no tengo nada para agregar eso fue aportado por periodistas que uno confía mucho no no es verdad y era muy difícil la verdad que no sé si fue aportante para la campaña eso sí no lo sé pero no porque yo se lo había pedido pero las oficinas de la calle México no fueron financiadas por él en México no quien la puso la situación ahí está que tuviste que poner abogado y está en marcha el proceso hay una recusación hay una recusación sobre el juez sobre el Colini pero igual yo ahí estoy muy tranquilo porque ahí sí ahí estoy tranquilo ahora que no tengo nada que ver hay un total de cerca de 40 brokers que intervienen en todas esas operaciones la verdad es que yo no conozco al único al único que conozco ahí estoy tranquilo y la verdad es que tengo un vínculo personal de toda la vida con él porque lo conocí hace más de 30 años María se puso de novia siendo mi secretaria en la superintendencia con él lo conozco hace muchos años no voy a y además tengo la mejor opinión de él no voy a decir otra cosa acá lo que se está investigando es si lo único que se puede investigar a mi juicio es si en la porque lo que ocurría es que algunos sectores de la administración pedían un asesor de seguros porque le era muy difícil porque no tenían hay muy pocos lugares de la administración que tienen asesoramiento propio de Aerolíneas tiene YPF tiene por la especificidad de sus temas sí pero podrías evitar el broker el broker no pero el broker no está el broker no existe lo que piden es un asesor de seguros y cuando lo piden le piden con nombre y apellido dicen no yo quiero que Ernesto sea quien me asesore eso es ya de ahí en más es una definición de quien lo pide y de quien ahí ya no tengo nada que ver no conozco los seguros Alberto solo para saber estuvo acá Ginés y está enojado con vos pero hablemos hablemos me echó me echó sin escucharlo me entregó algo así y no me dejó defenderme sí me lo dijo a mí me dijo le dije no me lo dijo ahora me lo dijo después de que pasó todo yo la verdad es que no Ginés es el sanitarista más importante que tiene en Argentina y ese fue un hecho trágico que tiene que ver con el momento que vivimos esa es la verdad es el más importante de la historia y eso tuvo que ver con un momento trágico trágica fue la decisión de tener un listado VIP vacunatorio para ciertos amigos de ciertas personas que son afines al Estado o que son amigos o conocidos eso es lo realmente triste y que nadie está de acuerdo con eso si ustedes buscan yo en esos días viajé a México y López Obrador me hizo participar de una mañanera y en la mañanera me preguntaron es el programa de radio que tiene en la mañana tenía no es una conferencia de prensa queda todas las mañanas y él me invitó porque estaba con él me invitó a dar la conferencia con él y alguien me preguntó y yo lo que dije es miren lo único que estamos discutiendo acá si es delito hacer que alguien se adelante en la cola lo único que fue lo que hasta el día de hoy sigo sosteniendo las personas que recibieron todas debían recibir la vacuna en algún momento todas no es que toda la humanidad a nuestros hijos de manera obligada ahora hasta salió un tema de que Pfizer no tenía ningún tipo de certeza de que funcionara la vacuna realmente era una pésima vacuna porque si vos tenés que dar una vacuna todos los años tenés que dar una vacuna cada 6 meses tenés que dar el 74 refuerzos es una vacuna que no está bien hecha porque no genera inmunidad una de las primeras cosas que yo estudié es que para que una vacuna exista te tiene que dar inmunidad si una vacuna no te da inmunidad es que no sirve y claramente la vacuna era algunas no estaban ni testeadas ni sabía si realmente servían para algo o no no generaban inmunidad o sea no cumplían su mismo requisito para llamarse vacuna bueno fuera de eso porque yo entiendo todo el descontrol y todo lo que hubo y el problema de la pandemia y todo eso y se obligó a la gente a toda la gente para todo te pedían vacunas para hacer trámites para todo para viajar para montones de cosas pero de que ahí no condene que eso es un acto de corrupción que solamente esté diciendo esté yendo a la del abogado de decir bueno lo que hay que ver si saltearse la cola si si saltearse la cola está mal no puede ser tan argentino amigo en algún momento para ser más serios tenemos que dejar de ser tan argentino en algunas cosas tenemos que duplicar lo argentino que somos como por ejemplo vemos un concierto que nos gusta y somos lo que más vamos a bancar vemos un partido de fútbol y somos lo que más vamos a bancar sin pegarle al otro hay algunas cosas y en otras cosas tenemos que reflexionar tenemos que decir bueno pará no podemos matar si soy de Boca no puedo matar al que es de River o sea puedo gritar el doble de fuerte que el de River los goles de mi club y bancar y hacer la mejor bandera y crear la mejor canción no sé lo que te guste amigo ir a bancar y ir a todos lados a ver tu equipo pero no matar al otro tipo ¿se entiende? en esas cosas hay que mejorar lo que tenemos bien y hay que mejorar lo que hacemos mal duplicar en lo que hacemos bien y las cosas que hacemos mal las tenemos que ir saneando las tenemos que ir quitando bueno yo no quiero que dejemos de ser argentinos pero hay que tenemos que ser mejores tenemos que ser mejores argentinos tenemos que mantener las cosas que hacemos bien lo pasionales que somos mantenerlo y empezar a sacar los chanchullos las cosas tenemos que poco a poco ir depurándonos de esas cosas que son la peor parte que tenemos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas tenemos que tratar de depurar las cosas malas y mejorar las cosas buenas duplicar en lo bueno pero que hable de esta manera del vacunatorio del vacunatorio VIP con lo que le dolió a la gente y justamente que estuvo hablando toda la entrevista del contexto hijo de puta amigo el contexto de la pandemia era durísimo para todos nacían pibes y los abuelos no podían ver a los pibes y gente que tenía familiares en el hospital no los podían ver o no los pudieron velar fue una época muy triste muy dura en el que el contexto es tan reciente que nos acordamos de eso no hay que olvidarse del contexto justamente como lo dice él entonces cuando ves un acto de corrupción tal que no estaban vendiendo la vacuna se la estaban regalando a amigos a gente afín cuando había un sistema que decía bueno primero se vacuna a los viejos después se vacuna a este y se puso en un sistema lo tenés que respetar porque si vos le estás obligando a la gente y vos sos la representación del estado y hablas desde un punto moral tan alto supuestamente tenés que tener unos valores y unos estándares altísimos si vos le exigís algo a la otra persona porque te pones en papel de estado y le exigís al otro y le exigís a la población justamente vos tenés que tener el culo más que limpio tenés que tener los valores y respetarlos al máximo porque vos sos el que le estás exigiendo al otro y le estás poniendo restricciones y le estás diciendo cómo tiene que vivir vos no podés hacer nada mal el ciudadano se puede equivocar el ciudadano paga más las equivocaciones que el empleado público amigo el ciudadano común que hace con la suya que labura y que hace las cosas con la suya se hace más cargo de lo que hace el público y esto debería ser que el público se tenga que hacer muchísimo más cargo porque es el que le obliga al ciudadano qué es lo que tiene que hacer qué es lo que puede hacer qué es lo que no puede hacer estas cosas para mí son lógicas son fundamentales y son cosas que no se debaten y no se hablan no es lo mismo que una persona tira un papel a que un funcionario público haga vacunar a su amigo o un familiar un familiar amigo y que haga que saltee la cola cuando capaz que tenía 20 años se vacune y antes se tenía que vacunar a los viejos mayores de 65 a las hijas de Dualde le dieron pero porque porque si no como cada ampolla o fraquito tenía más de una dosis si no se usaba la dosis se perdía fue por eso no las tenían que recibir pero bueno entonces perdíamos la vacuna perdíamos la vacuna no perdían la vacuna hacían lo que tenían que hacer y vacunaban a dos viejos no se tenían que vacunar a los viejos ¿qué es esta justificación? no tiene ningún sentido amigo bueno a las hijas de Dualde le dieron pero porque porque si no como cada ampolla o fraquito tenía más de una dosis si no se usaba la dosis se perdía fue por eso no las tenían que recibir pero bueno entonces perdíamos la vacuna perdíamos la vacuna no si la dabas al viejo que le tenía que dar después la iban a recibir después la iban a recibir en ese contexto fue el hecho si no después la iban a recibir claro obviamente había un sistema que lo diseñaron ustedes que lo obligaron a la gente ustedes a la gente no le dejaron al privado salir a comprar una vacuna no importa cuánta plata tuvieras a cabo dependías de que el Estado te diera la vacuna o no te la diera acá no importaba cuánta plata tenías no le podías comprar una vacuna a Pfizer se hizo cargo el Estado entonces vos tenés que tener los altos estándares ahí amigo vos no ahí no puede pasar nada en ese contexto social tan pero tan frágil no puede pasar nada y después de esto salir un par de años después y mearle en la cara a todo el público cagarle en la cara a todo el público a todos los ciudadanos diciendo bueno ¿qué fue? se saltearon la cola se saltearon la cola y la vacuna la iban a recibir si no se vencía la dosis si no se la daban a las hijas de Duane es muy fuerte amigo es muy fuerte y salía a decir es el sanitarista más importante bueno hubiera cuidado que no haya un vacunatorio VIP hermano dentro de su sistema lo tendría que haber cuidado dependía de él justo no sé pero es el que estaba a cargo y después vos que vos fuiste el que lo asignaste al chabonese ¿cuál? el de la el de la el de dejar que haya personas vinculadas a ministros o al peronismo había gente que no tenía nada que ver con con el ministro ni con el peronismo ni nada pero los que estaban y demás si sanini y su mujer fueron vacunados pero bueno pero sanini tenía edad de vacunación porque eran los que más de 60 años había mucha gente en la sociedad que tenía más de 60 años que no recibía vacunas en ese momento y lo que vos dijiste al admitir escúchame que saltaba la cola Ernesto Ernesto hemos 135 millones no hasta el día de hoy llevamos dados 135 millones después de ese momento en ese momento porque todavía vos me podés decir pero una cosa no nieve la otra nosotros somos nosotros con Ernesto creo que somos de los periodistas que más defensa pero que no puede entender lo que está diciendo amigo me tiltea que él no puede no puede entender lo que está diciendo amigo no entiende lo que el rechazo que genera la gente lo que está diciendo no lo puede entender el chabón defendimos la acción del estado en la emergencia de la pandemia acá en Argentina lo seguimos haciendo fue un desastre amigo fue un desastre y en ese momento no se salió a decir mucho y yo me callé bastante porque era un momento bastante sensible pero dije muchas de las cosas que tenía que decir las dije mi opinión vale nada no importa una verga mi opinión igual obvio que no pero lo dije lo que tenía que decir lo dije y ahora analizando con el tiempo que fue al principio de este video lo que dije es que demostró que en realidad la salud pública en la Argentina está hecha mierda y el pensamiento científico el desarrollo científico en la Argentina está hecho mierda y está mal enfocado y no estamos creciendo en eso por más que hablen de cifras de crecimiento y de esto y de lo otro quedó demostrado que no hicimos nada a tiempo que no pudimos solucionar un problema como otros países se pudieron porque siempre estamos mal enfocados estamos haciendo las cosas como el culo en todos los sectores queremos ocuparnos de todo y no nos ocupamos de nada y lo peor de todo no es que nos queremos ocupar de todo porque somos buena onda y nos queremos ocupar de todo no, nos queremos hacer cargo de todo porque en realidad quieren afanar con todo no es que quieren solucionar todos los problemas quieren ver todo agarrar todo y después yo te soluciono lo que no hay ni siquiera que solucionar creo ministerios para eso y veo que onda yo quiero agarrar la guita nada más no quiero solucionar los problemas eso fue lo que se le cayó la careta con el tiempo que han demostrado eso que en realidad no les importa nada no les importa al pobre porque sabían que iba a haber inflación porque sabían que no tenían financiamiento externo y lo hicieron igual y hablan del pobre se llenan hablando del pobre pero lo impactan igual y más fuerte al pobre sabiendo que de esa manera le van a impactar más y saben que se tenían que hacer cargo de la salud de la gente y saben cuál es el estado de la salud pública y no hacen nada con eso no lo mejoran pero financian el culo de batman financian las películas de las gordas lesbianas que cogen ahí financian cualquier pelotudez porque chorean con todo y porque quieren chorear con todo entonces quieren hacer cargo de todo porque aparte cuando hablan de autoritarismo y totalitarismo los más autoritarios y totalitarios son ellos son ellos son ellos porque ellos quieren un estado que esté presente en todo y haciéndose cargo de todo ellos son los más autoritarios después dicen que porque mi ley grita o porque tal grita es un autoritario pero en realidad el autoritarismo lo llevan ellos más a cabo ahora también con esa autoridad te decimos con muchos matices con muchos matices sí, sí, bueno pero en general no, pero perdón comprensiva el desafío y comprensiva lo que hicimos pero escuché mirá los números yo no puedo querer que diga bueno vacunatorio VIP pero nosotros vacunamos siento pero Flan no estábamos hablando si finalmente se vacunaron tardísimo tardaron mucho más no están hablando de eso están hablando si te parece bien o mal tenés que decir me parece mal me parece mal y hay que condenarlo honesto pero no te estoy poniendo eso te estás corriendo el eje no, no te estoy corriendo el eje lo que está apuntando es que lo del vacunatorio como si se llamaba sí, le corre el eje y lo entiendo la tienen aunque se calienta amigo porque le habla de una cosa y te contesta con otra no son no son boludos no somos boludos hermano no somos boludos funcionante y por eso le pedí la renuncia a Ginés ahora me dolió enormemente enormemente porque creo que fue un error como también fue un error lo de Olivos mío no de Fabiola como publicano de diario mío mío y yo frente a eso ¿qué hice? me sometí a la justicia no frente a eso lo que hizo fue salir en una conferencia de prensa a hablar de Macri eso fue lo que hizo y yo me acuerdo porque lo vi en vivo hace unos años y hizo una reacción en ese tema yo me acuerdo que fue lo que hizo no fue someterse a la justicia no salió humildemente a pedir perdón a toda la a toda la ciudadanía entera no salió a putear salió a decir pero Macri mientras había gente que aplaudía mientras él pedía disculpas había gente en el público que son obsecuentes partidarios a aplaudir como hacían en la Unión Soviética con Stalin o cualquiera porque tenés que aplaudir porque si no te hacían cagar o estabas con ellos directamente no había un espacio eso es totalitarismo cuando vos te das cuenta que hay un presidente que está pidiendo saliendo a pedir disculpas y hay gente que lo está aplaudiendo porque está saliendo a pedir disculpas y después se calienta y dice pero Macri ¿qué tiene que ver Macri? flasco estamos hablando que vos mientras la gente se moría y no podía ir a ver a su familiar o a velar a su familiar vos estabas en una joda en olivos hermano corta el hecho es ese te agarraron maestro te agarraron te agarraron te agarraron te agarraron te agarraron y pagué lo que la justicia me mandó era un hecho que a los dos años prescribía y yo me sometí a la justicia no apelé a una sola cosa no importa eso no, no importa no, sí importa no importa sí importa hay un tipo que no puede ir al velorio de su hijo o de su hermano pero claro es que me doy cuenta me doy cuenta de todo eso hay otro que festeja un copiado que se que dispone eso me doy cuenta el festejo es un tema relativo porque era toda gente que estaba en olivos era toda gente que estaba en olivos el otro día hace un reportaje de un chico que estuvo y es muy interesante verlo porque cuenta lo que se vivía en olivos ese día debieron haber entrado olivos más de 100 personas entonces era un ritmo enloquecedor que no no se no se bueno por ahí no se medían estas cosas que lo que explica es que a vos te obligan a hacer algo y no me quedo a remontar a ciertos hechos particulares porque hay algunos que son durísimos y hay gente que lo vivió esto el ciudadano común que vivió cosas que son durísimas 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 y él ellos tenían un protocolo que entraban 100 personas videollamada vení tomate un vino acá después juntamos acá hacemos una cena de 15 20 personas y la gente le chupa la pija a la gente le obligamos le obligamos porque yo tengo el poder de todo tengo el control de la policía de las fuerzas armadas yo tengo todo yo tengo el poder yo puedo hacer lo que se me canta el culo no flaco no es así yo venía de una reunión con mucha más gente que la que había ahí ahora esto justifica no, no justifica fue un error sí, fue un error lo lamento profundamente profundamente y como me di cuenta que fue un error nunca me sometí a la justicia como un ciudadano común nunca puse ningún objetivo nunca busqué una chicana para demorar el proceso para cambiar de juez para buscar un juez amigo nada se peleaban los jueces para ver quién tenía la causa y yo aceptaba lo que ellos resolvían y yo nunca peleé ni discutí nada ahora esto también creo que debe ser a la hora de la ponderación tenido en cuenta porque si no este claro que fue un error y claro que lo lamento claro que no lo volvería a hacer claro que tendría más cuidado claro que tendría más cuidado tendría más cuidado tendría más cuidado porque tú no sacan una foto que después se filtra la foto y me la usan en contra o sea dejen el teléfono acá en un en un tupper y después la salida por supuesto que sí Alberto la última se nos fue mira la charla hacía mucho que no hablábamos y la charla se extendió vas de observador a las elecciones del domingo en Venezuela hoy lo contaba Ernesto en su programa ayer hubo declaraciones de Lula muy preocupado por esta expresión de Maduro de que puede haber un baño de sangre en quilombo si tiene un revés electoral no se fue en la región demasiado tolerante con algunas cosas de las que pasaron muy expectante y quiero ver qué es lo que pasa yo creo que le van a partir el ojete no conozco bien cuál es la otra persona si es el hermano Maduro contra el que va no tengo ni idea no estoy muy al tanto pero sé que el pueblo venezolano que está repartido hoy en día entre Miami Argentina Chile Bolivia en todos lados están los venezolanos y algunos quedaron en Venezuela están muy expectantes de ver qué es lo que pasa ¿Pasaron en Venezuela? A ver Me refiero a todos a todos los dirigentes progresistas de la región A ver A ver Se iban, sacaban fotos siempre bancaron a Maduro ¿No? Nunca escuché nada acerca de de Venezuela Mientras había un exilio del pueblo venezolano como si fueran los judíos yéndose de Egipto ¿No? Mientras lo vemos lo ves O sea, nosotros empezamos a convivir con una cantidad de venezolanos tremenda Ah, se están yendo a la mierda Lo ves Lo ves, viste Pero ellos parece que no lo vieron Yo fui muy cuestionado por parte de ese progresismo porque boté el informe Bachelet que era un informe que cuestionaba el estado la situación de los derechos humanos en Venezuela y en ese momento hablé con Bachelet y ella me comentó lo que tenía y le pregunté ¿Cómo se puede resolver esto? Y ella me dijo lo mejor sería poner una oficina del alto comisionado de derechos humanos en Caracas y poder hacer una tarea de control recibir denuncias qué sé yo Yo hablé con Maduro y lo convencí que dejé poner esa oficina y esa oficina se puso y esa oficina funcionó durante dos o tres años Ah, puso una oficina Y los problemas de violación de los derechos humanos mermaron mucho en Venezuela Hoy no se habla de eso Ah, pobre Del mismo modo yo intervine con Macron para hablar generar un diálogo entre opositores y el gobierno para buscar un camino democrático y ese camino y en el grupo de contacto también de la Argentina en la parte ese camino se fue cumpliendo y se fue cumpliendo sin obstáculos o sea en Venezuela primero se eligen los que serían nuestros intendentes después los gobernadores y al final el presidente Por ejemplo cuando fue la elección de gobernadores perdieron ocho gobernaciones el chavismo y una de los estados que perdió fue el estado donde nació Chávez y el candidato era el yerno de Chávez y perdió o sea que tenés expectativa de que el proceso el domingo sea el mil yo me estoy yendo para poder hablar con la oposición y poder escuchar antes sus preocupaciones para ver si hay alguna preocupación que yo pueda ayudar a corregir quiero corregirla pues yo lo que quiero es que haya una elección transparente lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y dejar hacer que los que están deambulando por el mundo porque se fueron de su país por la causa que fuere puedan volver por la causa que fuere está más que claro cuál es la causa y es Chávez y Maduro y todo lo que hicieron en el país y el país está hecho mierda o sea está más que claro el por qué está más que claro lo que pasa es que como eran de izquierda y bueno nosotros también somos de izquierda en vez de decir que hay una dictadura y que bla 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 somos amigos nos hacemos los boludos ponemos una oficina cerramos los géneros nos sacamos un par de fotos y bancamos porque era lo que tendían tendíamos a seguir ahí y cuando se hablaba 10 años atrás de che vamos a ser como Venezuela con la inflación nos reíamos al principio era como bueno no sea tan exagerado y cuando muchos periodistas hablaban de eso decían bueno se viene la venezolidad no vamos a aparecer para Venezuela ah bueno están exagerando mucho lamentablemente en un momento se descontroló tanto todo que en realidad estábamos pareciéndonos bastante a Venezuela estábamos teniendo unos niveles de inflación parecidos a los de Venezuela incluso mayores en algún momento que los que ya tenía Venezuela porque Venezuela está dolarizada hoy en día no de manera oficial pero la gente se maneja en dólares en Venezuela y nos reíamos nos reíamos de eso porque era como eh medio exagerado ¿no? pero fuimos hacia ese lado ¿por qué van hacia ese lado? porque la izquierda y el socialismo son totalitarios y van hacia ese lado y hacen lo que se le canta y aparte económicamente hacen las cosas como el jete como el orto por eso le va tan mal ¿acepte una derrota? mirá si si es derrotado lo que tiene que hacer es aceptar como dijo Lula el que gana gana y el que pierde pierde punto se terminó así es la democracia yo no yo no voy a legalizar a nadie yo voy a hacer lo que me pidieron que es ser un vedor en una elección y ver que todo funciona bien y justamente viajo antes porque con José Luis Rodríguez Zapatero que también está invitado fue convocado como vedor este habíamos quedado en ir antes él está llegando el viernes pero yo justamente quiero estar miércoles y jueves para darme tiempo a ver si alguna de las cosas que me dicen se puede corregir que la corrijamos porque si es el viernes estoy muy sobre la marcha Alberto gracias no gracias a ustedes siempre es un gusto verlos aunque no lo crean en oírlos también Alberto Fernández expresidente de la nación no ser de izquierda no es democracia cuando vos ves por ejemplo en la unión cebética era full de izquierda y no había democracia o sea puede haber izquierda con democracia y después puede haber por ejemplo Maduro hasta hace poco y Chávez una dictadura amigo no había votaciones nada no había democracia gobierno de izquierda no tiene nada que ver izquierda-derecha con ser democrático o no democrático no tiene nada que ver ya han demostrado muchas veces que la izquierda es menos democrática que lo que le dicen a la derecha pero los de izquierda siempre los agarran a los de derecha y dicen ustedes son autoritarios corre el riesgo la democracia se escucha constantemente se escucha constantemente eso en marcha en gente con la arbera del Che Guevara lo escuchás oye corre en riesgo la democracia hoy mismo los políticos mismos estos más de izquierda los escuchás hablar de que si gana mi ley corre en riesgo la democracia corre en riesgo la democracia o corre más riesgo si continúas en el camino en el cual venís voy terminás en Venezuela terminás en Cuba ¿en cuál es cuál es más democrático que el otro? ¿cuál es el sistema más democrático que el otro? en el pase lo que pase nos extendimos un poquito más hoy nos parecía que valía la pena nos encontramos mañana amigo ya está tu libro a la venta ¿no? está a la pre-venta bueno hay pre-venta gente el kickstarter de Tenenbaum bueno para los locos que llegaron al final del video pueden poner ahí en los comentarios llegué al final del video acá están la gente de acá en Kik se pueden pasar por mi canal de Kik si algunos van a Twitch no estoy es kik.com barra donde Pablo ahí me pueden seguir y cuando hago stream me pueden seguir ahí en vivo les mando un abrazo loco cuídense nos vemos en el próximo video adiós Chau! 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 Chau!